Entonces vamos a meterle duro a eso, ya estamos en el proceso de diseños para que esa zona quede muy bonita. Entonces vamos a tener un área hermosa para todos ustedes y mi Villarrica que va a seguir avanzando. Hemos adicionado recursos muy fuertes para terminar el Colegio de Ignacio. En este año adicionamos 1.300 millones de pesos para construir un bloque que nos va a permitir tener todas las áreas de bachillerato allá en el área nueva. Y adicionamos también otro recurso que estamos trabajando en el Consejo para el Teatro Municipal, tener ese espacio muy adecuado para todos ustedes. Entonces vamos a seguir haciendo que estas obras terminen para que las entreguemos lo más pronto a la comunidad de Villarrica. Así que muy atentos, síganos, felicitar al equipo de Infraestructura. Nuevamente un fuerte aplauso a todos ellos, muchas gracias. Gracias, ojo, porque en diciembre la vamos a romper con el alumbrado navideño. Ya estamos trabajando en un diseño que no tiene ni siquiera Medellín, que es la ciudad más creativa en ese tema de alumbrado que tiene Colombia. Villarrica va a tener un diseño innovador con una tecnología innovadora que no se la pueden perder. Así que, y lo vamos a aperturar en el mes de noviembre para que la comunidad tenga y la gente del suroccidente colombiano tenga tiempo de venir a Villarrica a disfrutar de este despliegue tecnológico y de un alumbrado espectacular. Entonces, no se lo van a perder, está encargado de la ingeniería de Infraestructura para que tengamos ese espectáculo en Villarrica. Bueno, vamos a continuar y aquí sigue la secretaría, la empresa, perdón, Empubilla. ¿Dónde están? Yo por aquí vi algunos, de Empubilla están todos. Por favor, los de Empubilla, vengan para acá, queremos conocerlos. A los trabajadores de Empubilla, son nuestra empresa. Ellos están encargados de mantener a Villarrica limpio, del servicio de agua, del servicio de aseo, del apetar, de mantenimientos. Así que ellos están encargados de muchas cosas. Hoy tienen la tarea de embellecimiento de zonas verdes, parques, para mantenerlos en el tema de ornamentación, flores y demás. Y le hemos encargado esa tarea. Y de mantener la cancha del piñal en muy buen estado. Quiero decirles también allí fuertemente a todos ustedes. La cancha del piñal que estamos utilizando como unidad no es para entrenar. Quiero que hagamos ese acuerdo entre todos. Yo, mientras tenga el gobierno hasta el 31 de diciembre, vamos a dejarla solo para partidos especiales. No importa si es una familia, un grupo, un barrio, solo partidos. Entonces ellos solicitan y allá pueden jugar. Para entreno no, porque el entreno se daña, la deterioran. Y ese espacio está muy bonito, está muy lindo y vamos a seguir embelleciéndolo. Para que tengamos un lugar espectacular para hacer los partidos. Todos pueden usarla, todos. Todos, el que quiera, la solicita y allí puede jugar. Pero entrenar no, para que la cuidemos. Entonces, ese es un acuerdo que quiero que todos hagamos y exijamos que la cancha sea utilizada solo para partidos. Bueno, empresa, ustedes quiero agradecerles. Me siento contento de tenerlos como equipo. Hemos mejorado la planta de Petar. Feliz de tener la planta ya pintada, con unas descargas mejores. El barrido ha mejorado. Me sentí orgulloso una vez que una señora me dijo, oiga, qué bonito Villarrica. Cómo se ve que la gente empieza a tener una cultura diferente. Una señora que no es de Villarrica. Me dijo eso, me lo resaltó. Y le quiero agradecer a ustedes públicamente por su trabajo, su disciplina. Sé que les toca muy duro madrugar mucho, pero lo logran. Así que, los que están también en el agua, haciendo el recaudo, haciendo los programas de pago, gracias porque estamos aumentando el recaudo en la empresa y así podemos tener un mejor servicio. Entonces, quiero que se presenten el nombre y qué hacen. Muy buena tarde. Primero que todo, quiero darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos ha brindado de venir a conocer cada uno de nosotros, qué es lo que hacemos, qué es lo que le estamos brindando a nuestro municipio de Villarrica. Me parece que es una actividad bastante significativa y que de una u otra manera vale la pena conocer como lo decía, lo que cada uno estamos haciendo. Mi nombre es Rosa Elvira Balanta, soy la revisora fiscal de Empubilla, la empresa que nos presta el servicio de agua, el servicio vital para todos. Muchas gracias. Mi nombre es Miriam Arcos, soy la tesorera de la empresa. En este espacio se hace mucho desarrollo en lo social. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Marisela Fori, soy la contadora de la empresa Empubilla, además de, pues soy la encargada de los pagos al personal y de la facturación de los servicios públicos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Wilmer Díaz Pozú, administrador de empresa, jefe de recaudo de la empresa de servicio público y quiero invitarlos a todos a que nos pongamos al día, a los funcionarios, con el tema de los servicios públicos, porque Empubilla es de todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina Realpe, pertenezco al área administrativa y manejo el presupuesto y los convenios interadministrativos. Buenas tardes. Mi nombre es Jameson Inestrosa y soy el encargado del escenario de la cancha del Piñal. Muy buenas tardes. Mi nombre es Arnoldo Camacho, presto el servicio como fontanero, presto a la comunidad. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Díaz La Peña y soy operaria de barrios de calles. Mi nombre es Xiomara Colorado y estoy al servicio en el barrio. Muy buenas tardes. Mi nombre es Dora Olave Díaz y hago parte de la empresa Empubilla y me siento muy contenta al participar al barrio. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, le agradezco a Dios por este espacio que hoy podemos tener. Y mi nombre es Roselena Víaz y soy supervisora de Empubilla. También quiero invitar a todos ustedes que colaboren pagando el servicio para que así podamos fortalecer hoy más a la empresa que es nuestra. Buenas tardes. Mi nombre es Marco Carabalí y acompaño el proceso de recaudo de la empresa Empubilla. Muchas gracias a ustedes y ánimo y gracias por el servicio que nos prestan. Escuchemos entonces a la gerente, Ana, cómo va la empresa. Muy buenas tardes, comunidad de Villarrica, equipo del desarrollo y las oportunidades para todos. Nosotros, desde la empresa Empubilla S.A.S.P., teniendo claro que nuestra actividad principal es la prestación de los servicios públicos domiciliarios, avanzamos en prestar de la mejor forma el servicio de aseo, acueducto y alcantarillado. ¿A partir de qué? De la apuesta de gobierno que hizo nuestro alcalde Roger Escobar de mejores servicios públicos. Bajo ese énfasis, hemos empezado una ardua tarea de mantener y de ser efectivos en la prestación de nuestros servicios públicos. Con una ejecución del 83.17% del plan de desarrollo, donde nos enfatizamos a varias metas, como son de poder legalizar a los suscriptores, de poder prestar un servicio efectivo, de poder hacer visible nuestra empresa, la empresa de servicios públicos Empubilla, al igual que el equipo que ustedes acaban de presenciar. Este gran equipo ha generado transformaciones en Villarrica. Es así como desde el equipo de cartera, donde nosotros en el año 2021 contábamos con 3.116 suscriptores, hoy, en el año 2022, pudimos incrementar a 3.339 suscriptores. ¿Eso a qué nos lleva? A mejorar nuestra área financiera, a fortalecer nuestra empresa. Pero más que eso, es a que todos en Villarrica podamos empezar a tener un goce efectivo de los servicios públicos a partir de la legalidad. Ese porcentaje de legalizados, de personas legalizadas, que hoy la empresa ha hecho a bien poder, dentro de su plan de acción, incrementarlo, hace referencia solamente al 22% de la población que está sin legalizar. Es por eso que invitamos a los villarricenses a que se acerquen a la empresa y hagan la legalidad de sus servicios públicos. De acuerdo a la actualización del catástrofe de usuarios que a bien se realiza cada año dentro de la oficina, nosotros hoy encontramos que 1.400 usuarios del municipio de Villarrica están aún sin legalizar. Y más a eso, hoy alcalde nos están generando el 48% de pérdidas en el suministro del agua. Hoy nosotros nos estamos encontrando y la administración está haciendo un papel fundamental en poder dar solución constante y permanente a ese servicio de agua. Pero entonces necesitamos de la colaboración de todos. Nuestros logros en aseo. Desde el servicio de aseo, gracias alcalde por reconocer lo que hace el equipo en Pubilla. Gracias comunidad por reconocer el esfuerzo que hace en Pubilla. Contamos con equipos interdisciplinados como son las operarias del barrido, los operarios que manejan todo el tema de podas, los operarios de las otras disciplinas que tenemos dentro de la empresa, pero que juntos como equipo queremos que Villarrica se sienta segura. ¿Y cómo es sentirse segura? Una ciudad o un municipio limpio. De allí a las diferentes acciones que se lograron en la... A las diferentes acciones que se han venido desarrollando como erradicación de puntos críticos de basura, como mingas en los diferentes sectores del municipio de Villarrica, como empezar a transformar las mismas entradas del municipio de Villarrica. Si ustedes analizan hoy la entrada por la... en la vía entrando por Jamundí, hoy gozamos de un muy buen ambiente. ¿Eso qué nos hace? ¿Qué nos genera? Seguridad, tranquilidad, agrado, motivación por pertenecer y de vivir en Villarrica, Cauca. Ahí está una foto donde nosotros podemos evidenciar el trabajo que hace este equipo de trabajo. ¿A qué invitamos a la comunidad de Villarrica? A que no vuelvan estos lugares botaderos de residuos sólidos. Por más y más veces que hemos intentado y hemos limpiado por múltiples ocasiones, no se toma todavía conciencia de lo que realmente significan los espacios limpios dentro de un área y más dentro de nuestro hermoso Villarrica. De allí a que hoy desde la empresa de servicios públicos en articulación con la Secretaría de Infraestructura se está promoviendo la campaña de Te Cuido Villarrica. Presten acá tensón al lapicero por favor. Te Cuido Villarrica. Hay otros que dicen yo quiero y cuido a mi Villarrica. Esto en aras de qué? De generar sentido de pertenencia por lo nuestro. Porque los ingresos que hoy la Administración y las futuras hagan dentro de nuestra entidad territorial son recursos nuestros y tenemos que tener sentido de pertenencia y cuidarlos. ¿Vale? En cuanto al cantarillado tenemos las intervenciones de nuestros operarios como son Arnoldo Hernán donde ellos se dedican a la limpieza manual han hecho equipo para realizar limpieza manual a los diferentes sumideros cárcamos y cámaras que hay en nuestro municipio. Pero ¿de quién depende de que eso esté en buenas condiciones? De nosotros villarricenses. No es de nadie más. Hoy más que poder rendir la cuenta de lo que nosotros hemos hecho es empezar a tener sentido de pertenencia también por lo nuestro. ¿Vale? Entonces a partir de allí nosotros realizamos limpieza manual y mecánica con periodicidad de una vez al mes para de esa forma empezar a prevenir inundaciones como le decía el ingeniero Diego al igual y en articulación a esos mil trescientos millones de pesos que han hecho posible que nuestras redes de alcantarillado y algunas de acueducto bajo la reposición de tramos que se han venido realizando como son en los sectores de la laguna 3 de marzo el piñal y otros sectores empecemos a tener unos mejores servicios públicos es importante anotar y tener en cuenta que desde nuestra planta de tratamiento que de nuestra planta de tratamiento de agua de aguas residuales hoy la empresa en articulación con usted calde estamos visibilizando nuestros servicios públicos diciendo Villarrica hoy tiene una de las mejores plantas del cauca donde se ha convertido en un monumento y visibilización de nuestra entidad territorial hoy el 80% de las aguas residuales que caen a ese recinto son tratadas son tratadas eso que nos indica que Villarrica protege el medio ambiente allí pues podemos apreciar hoy lo que tenemos desde esa planta y al igual el proyecto donde todos quieren ver y los invito a ustedes servidores públicos que conozcan nuestra planta cómo funciona el sistema y desde allí nos queda más fácil difundir lo que nosotros hacemos ahora pasamos la la en pubilla en aras de prevenir las inundaciones en nuestro municipio se encuentra realizando periódicamente la limpieza de sumideros y canales de forma manual y mecánica también se ha realizado el reemplazo de tapas y mantenimiento mecánica de las redes de alcantarillado que debe hacerse dos veces al año y hasta el momento se ha hecho seis veces en lo que va corrido del año con el fin de prevenir las inundaciones le agradecemos a la empresa ampubilla porque teníamos un daño en el barrio el peñal etapa 2 de las aguas residuales el daño era fuera del barrio pero por los desechos estaba tapado entonces le agradecemos a la empresa ampubilla que nos haya atendido oportunamente gracias a eso se fue la inundación se solucionó el problema culminando el tema de alcantarillado hoy estamos bajo la definición de prevenir antes de lamentar y por eso se hace el mantenimiento periódico en cuanto al tema de acueducto nosotros sabemos que tenemos tres fuentes que nos abastecen del agua y ya una cuarta una que es EARPA que históricamente nosotros conocemos las dificultades y las fortalezas que tiene la empresa pero que hemos garantizado que el servicio sea continuo y permanente en los diferentes sectores donde históricamente por su condición geográfica es decir zona baja siempre esté presente este servicio nosotros conocemos la situación que existe en nuestro municipio como la forma de utilizar electrobombas electroválvulas que pues nos facilita incrementándonos quizás el servicio de la energía y quizás ha hecho de que muchas personas digan en Pubilla agua no quiero pagar y voten el recibo pero hoy les estamos diciendo comunidad de Villarrica en Pubilla es aseo también y se están mostrando resultados Villarrica es alcantarillado también y se están mostrando resultados y hoy ya con el nuevo sistema de bombeo de presión constante que en pocas en pocos días porque estamos realizando pruebas va a empezar a funcionar entonces como primera medida teníamos ARPA como abastecedor de agua afrocaucana y el pozo profundo que es el que vamos a utilizar bajo el nuevo sistema de bombeo pero hoy ha existido un cuarto punto y cuál es que gracias a las articulaciones que se han hecho con bomberos voluntarios y hoy con el ingenio el cauca que nos estamos empezando a tener acercamientos pues nos van a proporcionar el agua en la medida que sea posible a través de qué pues de el carro cisterna que ellos tienen sin embargo pues el 92% del agua que hoy tienen los habitantes de Villarrica la proporciona la empresa EARPA y vamos a mantener el servicio constante esa es nuestra misión esa es nuestra actividad principal a continuación vamos a ver un video donde se realiza la primera prueba del sistema de agua de bombeo constante la siguiente apositiva allí en esa diapositiva se puede observar cuando ellos empezaron a hacer la primera prueba para verificar que el sistema funcionaba el tubo más delgado es el rebose al mismo tanque donde se hacía el encendido del sistema de bombeo pero al lado derecho mío podemos visualizar ya como se mejora el tema de presión y puede llegar a una ducha sin necesidad de utilizar motobomba es a eso lo que queremos llegar devuélvalo el video un momentico a la imagen que está allí devuélvalo párenmelo allí párenmelo allí yo les muestro algo esa es la planta la anterior la de agua ahí démela un momentico anterior anterior donde están los motores bueno inicialmente esos motores devuélvan los motores que están allí los motores hay dos una imagen de los motores allí la anterior la anterior la anterior ahí la anterior esa ahí esos dos motores que están allí ese sistema lo hemos traído lo hemos exportado es un sistema que lo observamos en otro municipio con mucha capacidad y nos dio la posibilidad de soñar a traerlo aquí al municipio de Villarric esos dos motores tienen 100 caballos cada uno allí solamente hemos prendido hemos prendido un motor un motor solo uno ellos tienen la capacidad de funcionar los dos si es necesario ellos tienen un tablero enorme es un computador lo podemos manejar desde el celular el alcalde si quiere puede manejar esas máquinas donde esté para mirar la presión aumentarla quitarla y nos ayudan el sistema que tiene allí dos tableros para reducir los costos de energía que también es muy importante lo reduce significativamente ese sistema nos permite si una persona dijéramos aquí en Villarrica solo una persona abre la llave en el municipio el sistema funciona regulado para darle agua solo a esa llave que se abre con esa presión que necesita constante pero si la abren todos al mismo tiempo y dicen vamos a todos los vamos a bañar a la misma hora en esa ducha los dos motores automáticamente funcionan para mantener la presión por ejemplo ahorita las teníamos en 40 ellos los dos motores se revolucionan para mantener la presión en 40 y nunca disminuirla eso es lo que nos va a permitir a todos ustedes aquí en Villarrica tener el suministro constante y permanente por eso se denomina sistema de presión constante el sistema los computadores gradúan la presión que se requiere y la mantienen o la reducen el funcionamiento del motor si hay pocas llaves abiertas él baja las revoluciones o si hay más la aumenta o si necesita los dos le indica prena los dos motores para que Villarrica tenga agua eso va a funcionar los 7 días las 24 los 7 días las 24 horas constantemente así que el video donde ustedes ven el agua saliendo es la prueba que estamos haciendo poco a poco lamentablemente esos días el sistema ARPA se nos cayó demasiada turbulencia tanto como en ARPA como en Afrocaucana y hemos tenido eficiencia para que nos suministren el agua pero una vez tengamos este si los sistemas de ARPA y Afrocaucana como está pasando hoy por la cantidad de lluvia se colapsan y las bocatomas se las puede llevar el río nosotros prendemos nuestro sistema y mantenemos el agua permanente en Villarrica a eso es que le estamos apostando para solucionar de manera definitiva nuestra situación de agua con calidad y con continuidad aquí en el municipio entonces vamos con fuerza estamos orando mucho para que todo salga bien y las pruebas van muy bien como les digo llevamos pruebas de minutos 40 minutos 50 minutos luego vamos a llegar a una prueba de un día luego una semana y luego una prueba de un mes para mirar el comportamiento de los motores y ya luego la dejamos constantemente para que tengamos el agua algo que se me olvidó mencionar y fue con respecto al alcantarillado en el año 2022 se hizo un contrato de optimización de la PETAR donde ingresaban inicialmente de 12 a 15 litros por segundo a la planta de tratamientos y gracias a esa intervención que se hizo se pudo mejorar el sistema pasando de 24 litros por segundo de ingreso a la planta en el día y en la noche de 21 litros por segundo envejecemos nuestro entorno para garantizar mejores servicios públicos para garantizar seguridad para garantizar lugares más apropiados de acuerdo a lo que nosotros Villarrica nos merecemos para eso hoy la empresa de servicios públicos en Pudilla está al servicio de ustedes de toda la comunidad su empresa acérquese tenemos convenios acuerdos de pago bueno estamos para que usted tenga el mejor servicio y disfrute de ellos muchas gracias contarles que en la empresa de servicios públicos hoy podemos hacer el recaudo desde el banco agrario bajo el convenio 16 770 con su recibo de pago usted se acerca a la sucursal ellos ya tienen el convenio y puede realizar el pago ¿vale? muchas gracias pero muy bien ya no pagar en la ventanilla se paga en la ventanilla del banco luego pasamos a los códigos QR vamos a recibir entonces agradecerles nuevamente a la empresa por su trabajo su servicio mejorar cada día más a Villarrica estamos pendientes de un proyecto que desde que iniciamos el gobierno quiero verlo y es el funcionamiento de la EICA que está al frente de la PETAR es un sistema para aprovechar las basuras especialmente las orgánicas allí va a funcionar eso espero que lo hagan muy prontamente para que allí aprovechemos esos residuos orgánicos y hagamos jabono vamos a escuchar a la secretaría de planeación por favor los servidores públicos de planeación vengan acá queremos saber quiénes son como les digo algunos de ellos son contratistas y otros son de planta personas que ganaron el concurso entonces ellos están aquí en carrera administrativa bueno muy bien entonces su nombre y qué hacen bueno buenas tardes mi nombre es Miguel Ángel Caicedo y yo soy el encargado del diseño y el análisis de información estadística municipal muy buenas tardes para todos y para todas mi nombre es Yerly Vázquez y soy técnica administrativa y atención al usuario buenas tardes mi nombre es María Verónica Olaya y soy la encuestadora del municipio muy buenas tardes mi nombre es Alberto Puentes y soy el administrador municipal del Silvento buenas tardes mi nombre es Mónica María Muñoz Mejía y soy la profesional del banco de programas y proyectos en donde nos encargamos de recepcionar revisar registrar y viabilizar los proyectos según la metodología de la MGA web muy buenas tardes para todos mi nombre es Yerly Andrea Lucumí soy profesional de la oficina asesora de planeación estoy encargada de liderar el proceso de titulación oficina de tierras y estoy apoyando el proceso de las cadmias muchas gracias equipo vamos a escuchar los resultados que ustedes generaron 2022 secretaria Andrea y Tatiana muy buenas tardes mi nombre es Andrea y Tatiana Figueroa soy la jefe de la oficina asesora de planeación del municipio de Villarrica dentro del cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2022 en el municipio de Villarrica logramos ejecutar un 83.17% de las metas establecidas dentro de los diferentes sectores que tiene la oficina asesora de planeación el sector de vivienda se cumplió en su 100% gobierno territorial e información estadística como pueden ver en la presente diapositiva encontramos los valores por cada uno de los sectores cuál fue la inversión en el sector de vivienda la inversión en gobierno territorial y la inversión en información estadística teniendo en cuenta que en el sector de vivienda comprendemos el pago de los subsidios que se le transfieren a la empresa en Pubilla para la prestación del servicio que son los subsidios para los estratos 1 y 2 el pago que también se le transfiere a la empresa de arpa para que puedan prestar el servicio de acueducto en la zona rural de nuestro municipio se ha brindado desde este sector la solución el acceso a la solución de lotes para vivienda se ha brindado la asesoría técnica y jurídica para la titulación de predios y desde aquí el sector de vivienda se ejecutó el proyecto los estudios y diseños para poder llevar a cabo el proyecto de vivienda en la urbanización Villa Valeria dentro del sector de gobierno territorial están las personas que se encargan de realizar lo del censo en la parte de CISBEM lo cual ya el municipio lleva un porcentaje de aproximadamente el 85% de los 21.674 habitantes del municipio igualmente se generó un documento que hace parte de los insumos de diagnóstico para el esquema de ordenamiento territorial que está dentro de su proceso de actualización y dentro del sector de información estadística se tuvo durante la vigencia 2022 dos contratos que es una prestación de servicio para poder tener generar los boletines estadísticos manejar la información que se generan desde las diferentes dependencias en la administración municipal en la vigencia 2022 la oficina asesora de planeación ejecutó el 83.17% de sus metas aportando así al cumplimiento del plan desarrollo y oportunidades para todos en los sectores de vivienda gobierno territorial e información estadística entre sus logros más importantes destacan el fortalecimiento al comité técnico de planeación del municipio de Villarrica la cisbenización del 85% de los habitantes de esta localidad nortecaucana además 67 familias actualmente están en proceso para la adquisición de sus títulos de propiedad gracias al trabajo realizado por esta dependencia también se realizó la actualización cartográfica de la zona urbana del municipio de Villarrica aportando así insumos al esquema de ordenamiento territorial titulamos bienes pertenecientes al municipio como el centro de salud de Juan Ignacio la escuela mundo infantil la cancha de fútbol de Juan Ignacio la cancha de fútbol de Cantarito y 303 personas recibieron asesorías jurídicas gratuitas hoy me agradecían con la alcaldía municipal porque hace 15 años teníamos un predio del cual no se había podido hacer la titulación de escritura por inconvenientes y hoy gracias a la alcaldía y al alcalde municipal eso fue posible ya podemos contar con la titulación de nuestro predio muy buenas tardes mi nombre es Leji Fernando Muelas González me encuentro en representación de mi padre Pablo Emilio Muelas agradeciendo a la alcaldía municipal porque hace aproximadamente 15 años teníamos posesión de un predio el cual hasta hoy se ha realizado la titulación gracias a la gestión del alcalde Roger Escobar y la alcaldía municipal muchísimas gracias esa ha sido la parte de la ejecución que tuvimos dentro del 2022 aquí presentamos el registro fotográfico respecto a la reunión y socialización que se llevó a cabo con los propietarios de los lotes de la urbanización Las Cadmias y la socialización de las obras de inversión en esta urbanización Gracias Sí Importante como ya lo señalamos en algunos espacios tenemos con la compañía la oficina de USAID de Tierras la oficina para titulación con un enfoque para mujeres especialmente para todos pero hay una orientación muy especial para que las mujeres sean propietarias de sus predios así que prontamente vamos a inaugurar esta oficina aquí en Villarrica donde está encargada la funcionaria de Tierras con un equipo disciplinario que va a ayudar a estas personas para que tengan sus títulos Vamos a escuchar ahorita bueno un fuerte aplauso para la Secretaría de Planeación muy bien muchas gracias clave haber sacado ese problema que tenía la comunidad de Las Cadmias ya hoy no tienen ese lío van a tener sus títulos y van a poder construir en un proyecto seguro y con mejores condiciones vamos a escuchar a la Secretaría de Movilidad por favor los de Movilidad vengan para acá allí en Movilidad hay muy buenas noticias hemos avanzado enormemente iniciamos con una Secretaría que tenía siete diez cinco cinco matrículas imagínense este gobierno tomó la Secretaría de Movilidad con cinco matrículas al año ahora van a ver cuánto hemos avanzado y en qué categoría gracias a la gestión la estamos entregando y dejando entonces aquí están los guardias y el equipo de movilidad quiero que se presenten qué hacen su nombre muy buenas tardes para todos y para todas mi ocupación en estos momentos es apoyo en la Secretaría de Movilidad regulación controlar las vías por la imprudencia que vivimos diariamente y lo que le pedimos encarecidamente a todos los que estamos aquí que sea un voz a voz pensar en la vida de todos nosotros estamos para servirles no para incomodarle la vida de pronto a muchos que creen que estamos parados anden por su vía utilicen su casco y creen que es malo entonces en eso sí le pido al alcalde encarecidamente mejorar bastante en ese sistema muy buena tarde mi nombre es Adriana María Lazo Carabalí me desempeño como técnica administrativa en la Secretaría de Movilidad en el área de licencias de conducción muy buenas tardes mi nombre es Heidio Coroalanta y estoy realizando el periodo de vacacional del asistente administrativo muy buenas Buenas tardes Comunidad Villarrica mi nombre es Jaminson Mejía Mancilla adogado apoyo jurídico a la Secretaría de Movilidad mi nombre es Jesús Andrade y estoy en la Secretaría de Movilidad en este momento me estoy desempeñando como agente de tránsito estoy haciendo unas vacaciones de un compañero para servirles y espero que todos pongamos un granito de arena y andemos por donde debemos de andar en nuestras vías y así seamos ejemplo para las demás personas Muy bien Chuchu usted lo dijo todo Buenas tardes mi nombre es Benjamín Tavera ya próximo a cumplir un año en este municipio que nos acogió la función que desempeñamos nosotros como agentes de tránsito es regular en las vías hacemos acompañamiento con la Policía Nacional en los diferentes sectores donde nos corresponde por jurisdicción también lo hacemos dentro del municipio pero a veces la gente opina que nosotros no aparecemos dentro del municipio y el municipio ha sido apático a establecer el tema de las normas la gente no le gusta utilizar el casco y el casco el que lo fabricó no lo hizo por un capricho lo hizo con un objetivo de cuidarnos y hago este llamado a nosotros a los compañeros porque vemos que desde nuestro trabajo desde la administración somos los que tenemos que poner el ejemplo y no lo hacemos entonces cuando ya se viene el accidente y vemos la fatalidad ahí nos damos cuenta de la importancia de los elementos que se requieren la invitación es a que acojamos las normas de tránsito así como tenemos normas en nuestras casas para cumplir pues en la calle también tenemos que ser un ciudadano de bien y más que nosotros investidos de servidores públicos pues tenemos que poner mucho más el ejemplo entonces la invitación es esa nosotros mis compañeros hacen un acompañamiento en las diferentes instituciones al ingreso de sus de sus hijos entonces pues la idea es de que sigamos en esa misma tonalidad listo muchas gracias muy buenas tardes mi nombre es Andrés Felipe Peña Mulato me desempeño como auxiliar regulador y apoyo a los agentes de tránsito buenas tardes mi nombre es Inés Rodríguez soy contadora pública me encargo en todo lo relacionado con los comparendos lo que es sancionar los comparendos hacerle el seguimiento a todo y hacer llamados de cobro persuasivo para así poder recaudar un poco más a toda la cartera que tenemos pendiente bueno muchas gracias equipo vamos a observar a mirar con el secretario Alexander los resultados de todo este equipo de trabajo secretario bueno muy buenas tardes comunidad de Villarrica mi nombre es mi nombre es Alexander Lobo actualmente soy el secretario de movilidad de Villarrica bueno la secretaria de movilidad se encuentra dentro de los procesos misionales en la estructura orgánica de esta entidad el fin el fin de la secretaria de movilidad es lograr una movilidad segura para todos los actores viales y garantizarles una libre movilidad a todos los villarricenses bueno la secretaria la secretaria de movilidad tiene cumplidos llegamos a una meta del 96% en ejecución esto lo logramos gracias al trabajo articulado de la parte operativa y la parte administrativa donde pudimos hacer operativos de control y de prevención vial donde hicimos en promedio ocho operativos mensuales también ejecutamos acciones conjuntas con la policía de carretera y la concesión rutas del valle en donde mensual una vez a la semana salíamos a hacer campañas y desde la parte administrativa hemos venido aplicando estrategias con el fin de hacer un recaudo y de posesionar la secretaría como lo dijo el señor alcalde después de tener cinco vehículos matriculados adelante vamos a ver cuánto hemos llegado gracias a toda esa gestión que hemos hecho con unos aliados bueno nosotros nos encontramos dentro del sector transporte donde tenemos ejecutado el 96.55 donde todas las acciones que hicimos y estrategias impartidas por parte de la secretaría de movilidad fueron orientadas a la ejecución control y seguimiento de las estrategias planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento con la seguridad vial del gobierno departamental y el gobierno nacional bueno para la vigencia de 2022 la secretaría de movilidad tuvo una ejecución significativa donde se invirtieron más de 337 millones discriminados de la siguiente forma tuvimos una inversión de 225 millones donde se hizo la señalización y demarcación de casi todas las vías del municipio esos 225 millones estuvieron divididos en tres proyectos un proyecto que fue la compra de insumos las pinturas y los elementos necesarios otro proyecto que fue el mantenimiento de la máquina que es propiedad del municipio y el último proyecto que fue el contrato de señalización vial donde se entregó básicamente más de 36 mil metros lineales pintados en las vías del municipio y mil metros cuadrados en señales de pare prohibido girar y demás de señalización también intervenimos e invertimos 112 millones en capacitaciones y campañas de seguridad vial en esas campañas y capacitaciones impactamos más de 3 mil 800 actores viales en las campañas de sensibilización en capacitación tomamos cuatro cuatro instituciones educativas donde se tomaron estudiantes de séptimo octavo y décimo de dos de la zona rural y dos de la zona urbana donde se capacitaron y se les enseñó el tema de prevención vial y también hicimos dentro de estos 112 millones hicimos unas campañas de prevención por diciembre donde impactamos más de 2 mil 500 conductores que pasan por la vía del municipio también tenemos dentro de los 337 se invirtieron 27 millones en la dotación que es por ley para nuestro personal operativo los agentes y reguladores de tránsito bueno dentro del recaudo municipal la secretaría después de tener presupuestado en el 2019 5 millones tenía presupuestado por derechos de tránsito 50 millones pero en realidad recaudamos 77 millones más de lo presupuestado dando haber obtenido más del 54% de lo presupuestado o sea que más de 27 millones de lo presupuestado también para multas y tránsitos que es el otro concepto que maneja la secretaría de tránsito teníamos presupuestado recaudar 160 y recaudamos 172 millones de pesos un 8% más de lo presupuestado esto sí le agradezco al equipo administrativo y operativo que gracias a ellos implementamos estrategias de cobros persuasivos y otros métodos para poder llegar a estos resultados también aquí también aquí el derecho los derechos de tránsito se incrementaron porque pudimos hacer alianzas con CRC con Jamundí Santander de Quilichao pudimos tocar escuelas presentamos un proyecto de acuerdo que nos aprobó el consejo para bajar las tarifas y hacer más competitivo la secretaría de movilidad del municipio de Villarrica bueno en el tema de comparendos nos hemos encargado de ejecutar estrategias y acciones de regulación y control de tránsito para cada uno de los diferentes actores viales lo que transcurrió en el año 2022 la secretaría de movilidad generó y cargó 409 comparendos estos 409 comparendos es de aclarar que es tanto de la policía de carretera como el personal de agentes de tránsito de manera la mayoría de infracciones que encontramos en las vías o en las vías del municipio de Villarrica fue falta de equipo de carretera el no porte del uso del casco la tecnomecánica SOAT y no tener licencia de conducción bueno dentro listo dentro del recaudo tenemos para la vigencia 2022 se recaudó más de 96 millones de los 409 comparendos que generó la secretaría de movilidad esto se logró bajo algo que llamamos una estrategia de cobro persuasivo donde nos acercamos a los infractores dándoles facilidad de pago y llamándolos insistentemente por el personal administrativo e invitándolos a que pagáramos bueno en trámites es uno de los mayores logros que tuvo la secretaría de movilidad como lo dijo el alcalde pasar de cinco matrículas a cuatro mil matrículas en el 2022 solamente en el 2022 logramos cuatro mil matrículas esto se logró a un plan de mercadeos con los concesionarios ensambladoras de motocicletas y al acuerdo que aprobó el consejo donde bajamos las tarifas y a los pactos que se hizo con el CRC y con las escuelas del sector de Villarrica pues ahí en la tabla está claramente que nosotros pasamos de 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 escribir en el 2021 de hacer 187 inscripciones pasamos a hacer 400 inscripciones pasamos de hacer bueno teníamos presupuestado como meta teníamos como meta para el 2022 hacer mil 500 matrículas hicimos cuatro mil matrículas teníamos también hacer que llegaran cuentas de otros municipios 15 matrículas y logramos hacer 30 matrículas o sea que el parque automotor de nuestro municipio cada vez va aumentando esto nos permitió de que en este dos mil veintitrés pudiéramos ya no ser categoría B sino recategorizarnos a categoría A donde ya Villarrica ya es un organismo de tránsito igual que Santander Jamundí Puerto Tejada ya estamos al nivel de ellos y en el norte del Cauca somos uno de los que más matriculamos motocicletas en estos momentos logramos generar de seis certificados de tradición que se generaban en el 2021 llegar a 40 certificados de tradición eso es un logro porque ya nuestro parque automotor va creciendo en trámites de conducción en trámites de conducción llegamos a posesionarnos mejor que el tránsito de Puerto Tejada de Jamundí y de Santander de Quilichao ¿por qué? porque teníamos después de hacer de hacer 59 refrendaciones en el 2021 llegamos a hacer en el 2022 2 mil refrendaciones en vez de hacer 47 duplicados que se hicieron en el 2021 hicimos 400 duplicados de licencia y después de tener 10 licencias de conducción expedidas por primera vez logramos expedir 51 este año pues yo sé que va a ser más muchas gracias vamos con las imágenes de lo que de que se vea plasmado lo que se invirtió están las imágenes de la señalización la señalización no solamente se hizo en la parte central de Villarrica también la hicimos en Juan Ignacio en otras zonas que sectorizamos de acuerdo a nuestro plan local están las campañas en las instituciones educativas donde sensibilizamos esos estudiantes están las campañas en la vía donde cogimos a los actores viales motorizados y no motorizados donde repartimos juegos donde lo hicimos de forma didáctica listo muchas gracias muy bien bueno nuevamente un fuerte aplauso a la Secretaría de Movilidad y a todo su equipo por ese gran trabajo ojo porque va a pasar algo interesante en Movilidad y quiero que todos estemos allí en línea cuando estuve en una ciudad estuve en Seúl me impactó mucho cuando estábamos en la vía y en la vía habían luces que le indicaban a uno que tuviera precaución eso me impactó mucho vine le comenté al secretario que donde podía conseguir eso me dijo alcalde le tengo donde bajamos eso y trajemos eso para aquí para Villarrica entonces ya llegaron las primeras cajas de esa tecnología que vamos a ver ojo porque no la pueden despegar eso no es para eso no es para es para que lo cuidemos como le digo no por aquí no se ve entonces vamos a tener en las zonas muy críticas de Villarrica unas señales en la vía que van a tener luces que se parece a eso como en el aeropuerto se ha visto en el aeropuerto el avión cuando llega un poco hay luces en la vía que eso se ve para que no se metan por acá así vamos a tener aquí en Villarrica le vamos a colocar alrededor el primer piloto en el parque el primer piloto va a ser en el parque principal unas luces amarillas donde están las cebras para que la gente los vehículos que les gustan a la lata pues tengan precaución de que allí hay una zona que es de cuidado y que deben disminuir la velocidad para que la gente pase por la cebra que está iluminada para que ellos puedan pasar y en el centro hay otras luces azules que van por la vía en la vía saliendo hacia hacia Jamundí vamos a colocar unas luces rojas para que la gente se detenga antes de pasar a la Panamericana las luces rojas van a iluminar para que la gente tenga la precaución de disminuir y tener la precaución igualmente al ingreso y donde está el hospital también para que la gente disminuya y podamos pues la gente que va al hospital pueda tener la facilidad y en el centro va una línea blanca 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 una línea blanca muy bonita por todo el centro indicando que deben ingresar a Villarrica a conocer así que vamos a tener una tecnología muy bonita para nuestro municipio en movilidad así que tiene la tarea de darnos esa sorpresa los próximos meses muchas gracias vamos a escuchar a la Secretaría de Salud invito al equipo de salud que vengan para acá para que los conozcamos muy bien este es el equipo de salud aquí están todos los impuestos reflejados en los sueldos de esta gente muy bien por favor se presentan y que hacen muy buenas tardes para todos mi nombre Marcela Embus profesional de salud pública en el área que realizamos análisis y vigilancia de todos los eventos de interés en salud pública notificados en el municipio buena tarde mi nombre es Mayra González soy la profesional en encargo del área de aseguramiento básicamente hacemos la filiación al sistema de salud a aquellas personas sin vinculación activa a ningún tipo de régimen hola muy buenas tardes yo soy Jacqueline Churiantero de profesión enfermera y hago parte del apoyo en salud de la Secretaría de Salud en salud pública aparte de esa actividad también apoyo el grupo de auxiliares de enfermería en todo lo relacionado a vacunación todo lo relacionado a jornadas de salud y aprovecho el espacio para informarles que desde la Secretaría de Salud en articulación con la S Norte 3 estamos vacunando actualmente a todas las niñas y adolescentes de 9 a 17 años de edad con la vacuna de virus del papiloma humano muchas gracias buenas tardes mi nombre es Nigiri Arbolea Lucumí soy auxiliar de enfermería y hago parte del equipo básico de salud buenas tardes mi nombre es Ingrid Liceco Lazzos hago parte del equipo básico en salud buenas tardes mi nombre es Aligine Ramos y hago parte del equipo básico en salud buenas tardes mi nombre es Jaycee Lizbeth Moreno y hago parte del equipo básico territorial de salud buenas tardes mi nombre es Tatiana Valanta y hago parte del equipo básico en salud buenas tardes mi nombre es Merlin Vanessa Albanan y hago parte del equipo de salud buenas tardes mi nombre es Leonardo Arbeláez y soy el auxiliar administrativo de la Secretaría de Salud bueno muchas gracias equipo vamos a escuchar al secretario Yesid Peña sobre los resultados de este equipo de trabajo en el sector de salud secretario muchas gracias señor alcalde compañeros muy buenas tardes a todos y todas para mí es un gusto estar aquí compartiendo este espacio y podiendo dar rendición de cuenta de todas las actividades que realizamos desde la Secretaría de Salud en la vigencia 2022 la Secretaría de Salud es una oficina misional donde nosotros estamos encargados prácticamente de dos actividades aseguramiento y salud pública revisar todos los intereses de salud pública para mejorar la calidad de la atención de vida de cada uno de los ciudadanos hacemos inspección y vigilancia no somos un ente de control el ente de control es el departamento pero nosotros desde acá inspeccionamos de que todas las EAPB o las IPS y la IPS cumplan con todos los requerimientos y entreguen hagan las acciones en salud que necesita cada uno de los ciudadanos del municipio nosotros nosotros desde la desde la Secretaría en la ejecución del año anterior cumplimos el 100% de nuestras actividades planteadas en el plan de desarrollo respecto al área de aseguramiento y al área de salud pública en esta área como les digo la Secretaría de Salud cumple las dos funciones salud pública y aseguramiento donde nosotros tenemos un presupuesto anual de 9.888.746.000 de los cuales 9.100 son de régimen subsidiado son recursos que llegan al municipio sin situación de fondo los cuales son pagos directos a las EPS y manejamos 700 millones de los cuales casi 300 millones son del sistema general de participaciones para hacer todas las acciones en salud pública y más o menos 400 millones para hacer todas las acciones en salud todos los proyectos y las actividades que hacemos en prevención de enfermedades transmitibles y no transmisibles de esas actividades lo que nosotros pudimos realizar por grupos sectarios fueron niños niñas y adolescentes y entonces conseguimos que a estos niños 1200 les hicimos valoración nutricional por lo que nosotros estamos garantizando la salud de cada uno de estos niños menores de 5 años 800 niños les garantizamos servicios de higiene dental y a 300 de estos 800 niños nosotros les regalamos los kits de cepillado donde se les dio toda su capacitación y a 300 de estos niños los entrenamos con habilidades en la vida para que puedan tener una salud una salud merecida dependiendo del curso de vida con los jóvenes realizamos tuvimos intervención con 844 jóvenes de los cuales hicimos programas en salud mental principalmente en prevención de sustancias psicoactivas salud sexual y reproductivo para disminución de enfermedades de transmisión sexual prevención de embarazos en jóvenes y prevención de violencia de género que son de las actividades que más se ven enmarcadas en nuestro municipio con respecto a cada uno de los jóvenes las poblaciones vulnerables que son las personas en condición de discapacidad víctimas entonces trabajamos 300 personas en condición de discapacidad donde trabajamos los cuidadores las personas en condición de discapacidad y les dimos apoyo en salud a cada una de estas personas y les enseñamos cómo debe ser la forma de mantener una persona en condición de discapacidad en sus casas de estas 300 personas 100 personas en condición de discapacidad fueron certificadas con recursos propios una gestión que hizo el alcalde Roger Escobar para que podamos tener cumplir con la política pública que implementamos a partir del año 2021 de estas también manejamos 200 personas víctimas del conflicto armado donde les hicimos jornadas de salud y 1.600 adultos mayores de cada uno de las veredas del casco urbano y de los grupos de adultos mayores les hicimos atención en salud a cada uno de ellos en vacunación tuvimos superávit el año anterior tuvimos superávit en vacunación teniendo una cobertura en niños menores de 5 años con pentavalente de 108.27% sarampión con 100.73% y la triple viral con 98.90% tuvimos una vacunación en personas adultos mayores para COVID de 3.605 dosis que se aplicaron tanto en COVID como para ir regular a todas las personas adultas mayores y finalmente con el plan de intervenciones colectivas de un contrato de un presupuesto que llegó por sistema general de participaciones se hizo un contrato con la S Norte 3 por 128 millones de pesos los cuales se desarrollaron en cuatro dimensiones salud sexual y reproductiva vida saludable enfermedades transmisibles gestión transversal de poblaciones vulnerables salud mental vida saludable no transmitibles y de lo cual se hizo un contrato de 128 y ellos se ejecutaron apenas 116 millones con un porcentaje del 92% de ejecución y en último de las actividades que realizamos de prevención de enfermedades transmisibles entonces aquí hicimos capacitación a 660 personas en prevención de enfermedades diarreicas agudas ira tuberculosis lepra visitamos 550 casas de la zona urbana y 180 rurales para evitar transmisión del mosquito del dengue aquí hicimos campañas de reciclaje de enseñarles cómo es el lavado de los estanques disminuir todo este tipo de riesgos hicimos fumigación y derratización en todas las instituciones educativas del municipio e hicimos una jornada de recolección de inservibles por todos los barrios principalmente 3 de marzo terronal el jardín san fernando y aguazul que es donde más se presentan los contagios por dengue y en el programa de mujeres tuvimos 50 mujeres 25 que manejamos en el programa de gestación primaveral y 25 en la escuela de padres y 120 mujeres en capacitación en el mes rosa para prevención de cáncer de mama 31 de mayo día mundial sin tabaco nos unimos a la lucha para proteger las generaciones presentes y futuras de las devastadoras consecuencias del tabaco para la salud además de luchar con las muertes que no ha dejado el tabaquismo durante años ahora los jóvenes debemos informarnos para no usar cigarrillos electrónicos estos cigarrillos son dispositivos electrónicos que calientan una solución líquida para crear vapor que al inhalarse suministra nicotina y otras sustancias altamente añenas y adictivas una de las consecuencias es que a largo plazo aumenta el riesgo de desarrollar cáncer además contiene nicotina la sustancia aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares respiratorias gastrointestinales y afecta el desarrollo desde el cerebro de los jóvenes y adolescentes los cigarrillos electrónicos producen daños cardiovasculares que impiden practicar algún deporte competitivo recuerda que el cigarro destruye nuestro medio ambiente perjudicando aún más la salud de las personas debido al cultivo la fabricación la distribución el consumo y la eliminación de los productos derivados del mismo evita convertirte en un adicto al tabaco esta adicción y consumo habitual de tabaco recibe el nombre de tabaquismo y produce cáncer enfermedades cardiovasculares y respiratorio con ese mensaje la alcaldía municipal de villarrica encabeza del licenciado roger escobar cómez la secretaría municipal de salud y los estudiantes de la institución educativa técnico comercial simón bolívar nos sumamos a la lucha contra el tabaco y les invitamos a tomar conciencia sobre los efectos nocivos y perjudiciales que tiene para la salud es el ejemplo de una de las actividades de las jornadas que hicimos con los jóvenes de las instituciones educativas y los grupos juveniles en prevención de algún tipo de enfermedad prevenible que podemos hacer de aquí en el municipio lo último estilos de vida saludable 1.399 caninos y 370 felinos vacunados 2.150 personas educadas en estilos de vida saludable prevención de enfermedades actividades deportivas alimentación y eso es todo por la secretaría de salud muchas gracias a cada uno de ustedes un fuerte aplauso nuevamente para la secretaría de salud muchas gracias por su trabajo y dedicación vamos a recibir a la secretaría de gobierno por favor el equipo vengan para acá secretario vamos a escuchar la presentación de ellos por favor muy buenas tardes mi nombre es Juno Alessander Balantamina soy abogado de profesión y en este momento estoy haciendo el periodo de vacancia del inspector en propiedad y decirle que cualquier asunto de que tenga que ver con la ley 1801 del 2016 que es el código de convivencia y de policía se pueden acercar al despacho para darle solución muy buenas tardes mi nombre es Claudia Lorena Sánchez soy el enlace municipal de víctimas del conflicto armado encargada de la atención asistencia y acompañamiento a todas las víctimas del conflicto armado del municipio muy buenas tardes para todos y todas mi nombre es Mónica Patricia Gallego Díaz me desempeño como apoyo a la inspección de policía y a la secretaría de gobierno en todas las actividades que se realizan en el corregimiento de Juan Ináce buenas tardes para todos mi nombre es Yeliseide Castillo soy geógrafa de profesión tengo una maestría en políticas públicas y actualmente soy la coordinadora municipal de gestión de riesgo Muy buenas tardes Muy buenas tardes mi nombre es Efraín Bustamante secretario de inspección y auxiliar de inspección de policía Muy buenas tardes para todas y todos mi nombre es Juan David Ordóñez soy apoyo asistencial en la secretaría de gobierno Muy buenas tardes mi nombre es Ingrid Vanesa Vidal Edma enlace de discapacidad del municipio de Villarrica Cauca Buenas tardes para todos y todas yo repito hago parte de la secretaría de gobierno soy el trabajador social de la comisaría de familia y aprovecho el espacio para aclarar ahora salimos cuando el alcalde hizo la convocatoria para la atención a la niñez y ahí ustedes pudieron ver dos dos formas de atención por así decirlo las compañeras de la secretaría de promoción social y desarrollo comunitario son las encargadas de brindar y realizar todas las acciones de promoción y prevención de las situaciones que pueden afectar los derechos de los niños las niñas y adolescentes del municipio además ahí se encuentra la casa de la mujer que está encargada también de promover acciones para la prevención de las violencias basadas en género ya nosotros como comisaría de familia somos según lo establece la ley los responsables de la atención la protección y el restablecimiento de los derechos de estos niños niñas y adolescentes que lastimosamente pasan por situaciones que colocan en riesgo sus derechos además atendemos también todas las víctimas de violencias basadas en género de esa misma forma en su protección y en su restablecimiento de derechos muchas gracias bueno nuevamente muy buenas tardes ya me había presentado mi nombre es Lina María Larraondo comisaria de familia del municipio y espero que de verdad este espacio nos esté sirviendo para acercarnos muchísimo más al gobierno y para adelantar acciones que nos permitan hacer parte de él y que nos permita contribuir a todos a construir el Villarrica que queremos o el Villarrica que nos merecemos bueno muchas gracias bueno muchas gracias al equipo vamos a escuchar los resultados de este equipo de trabajo 2022 secretario Johnny bueno buenas tardes para todos y todas mi nombre es Johnny Fernando Moreno balanta soy el secretario de gobierno del municipio de Villarrica cual aquí estoy como tal a su disposición y a sus órdenes para servirle lo que más podamos la secretaría de gobierno es una de las dependencias que más personal tiene y es donde llega normalmente la mayor cantidad de problemáticas que se presentan en el municipio cuento con un gran equipo interdisciplinario y la idea es cada día apostarle a los temas de seguridad y convivencia ciudadana que se presentan en el mismo en el año 2022 como tal se realizaron unas acciones especialmente en cuatro ejes directamente que pertenecen a la secretaría de gobierno que son los siguientes inclusión social para la discapacidad en la cual se realizó una inversión total de 51 millones de pesos en donde esos 51 millones de pesos están distribuidos en varias acciones de la secretaría en temas educativos temas de movilidad temas de acceso como tal a temas de deporte en temas de fortalecimiento y acompañamiento a la población con discapacidad del municipio en la cual podríamos decir que se logró un gran avance como tal con esta población en el eje de inclusión social para la población víctima se realizó una inversión total de 101 millones de pesos alrededor como tal de ese valor en la cual se logró impactar a más de 300 víctimas del conflicto armado del municipio de Villarrica en donde se presenta se presta una atención de acompañamiento de fortalecimiento de asesoría de seguimiento en todo lo relacionado como tal que tiene que ver con la población víctima de nuestro municipio desde la oficina de gestión del riesgo se logró impactar alrededor de 145 personas a través de dos acciones contractuales que se realizaron desde esta dependencia en lo relacionado a que un contrato de 70 millones donde se busca de una u otra manera apoyar o ayudar a las familias que son damnificadas por situaciones de olas invernales que se puedan presentar como tal dentro del municipio donde se buscó de una u otra manera apoyar a estas familias y poderles brindar ese acompañamiento desde la oficina de gestión del riesgo tenemos otra línea que es creería yo una de las que más nos importa a todos que es el tema de seguridad como tal del municipio en el año 2022 con el trabajo articulado que se venía desarrollando con la fuerza pública se logró que los índices de inseguridad que se presentaban en el mismo disminuyeran en un 63% quiero decirles que la idea es seguir avanzando seguir trabajando en equipo seguir apostando como tal a este tema de seguridad del municipio y también manifestar de que la seguridad no es una responsabilidad solamente de la administración y de la Secretaría de Gobierno la seguridad es una responsabilidad como tal de todos y todos tenemos que aportar a ella trabajando de la mano creo yo que podemos de una u otra manera alcanzar varios logros la Secretaría de Gobierno es una oficina de puertas abiertas una oficina para todos y desde hoy me coloco a su disposición completamente muchas gracias muy bien muchas gracias a la Secretaría de Gobierno nuevamente a ellos un aplauso fuerte y muchas gracias por su trabajo y su dedicación por la seguridad y convivencia de Villarrica bueno resaltar varias cosas allí que nos quedaron sí Secretario a los videos algunas de las actividades que se realizaron en el año 2022 como muestra de este trabajo y compromiso que hay con la comunidad la alcaldía de Villarrica bajo el liderazgo del alcalde Roger Escobar Gómez una pequeña guaya técnica hemos habido una esperita pues está en marcha yo quiero resaltar varias cosas de la Secretaría bueno el trabajo articulado con la fuerza pública que nos ha ayudado a mantener Villarrica más seguro vamos avanzando seguimos apostando en las actividades comunitarias en los barrios veredas de Villarrica para tener un acercamiento entre policía institucionalidad comunidad y fortalecer esas actividades actividades deportivas recreativas de cine y muchas más las actividades también descentralizadas de la inspección de policía en las veredas con patrullajes constantes en rutinarios en la zona rural que también es muy importante las actividades también de protección de los niños y niñas con la comisaría de familia las actividades de promoción de estas ha sido fundamental el acompañamiento de los padres y de la comunidad para hacer reacción y protección de los niños y niñas en víctimas también logramos varias certificaciones que son necesarias con nuestros planes de protección y en derechos para la comunidad víctima de Villarrica inmigrante bueno miremos aquí listo también quiero aprovechar para invitarlos a ustedes a que denuncien cualquier situación que se pueda presentar en el municipio como les decía son una responsabilidad de todos y con su ayuda vamos a lograr que el municipio de Villarrica logre disminuir esos índices de criminalidad que en algún momento estaban por encima y están afectando bastante a la comunidad hoy nuevamente demostramos lo que es Villarrica lo que somos una comunidad solidaria todos conocemos a un Alberto pero creo que lo reconocemos como el socio la situación de él de su casa era lamentable en estas fuertes lluvias que hemos venido enfrentando el país y Villarrica su techo ya se le venía encima estaba a pocos metros de su cama apretado entre tantas cosas la solidaridad de la comunidad de sus vecinos de la Junta de Acción Comunal de la Oficina de Gobierno de Gestión de Riesgo se realizó una gran jornada para ayudar a este ciudadano que tanto lo necesita desarrollo es trabajar para brindar mejores condiciones de vida a la ciudadanía por ello este gobierno el gobierno del desarrollo y las oportunidades para todos liderado por el licenciado Roger Escobar Gómez luego de evidenciar las condiciones de riesgo en las que vivía el señor Alberto Satizábal en el barrio Bellavista tomó la decisión de reubicarlo a un lugar seguro posteriormente la institucionalidad y los vecinos del sector demolieron dicha vivienda finalmente culminada esta obra se ha hecho la entrega a don Alberto en nombre del alcalde Roger Escobar Gómez la administración municipal del desarrollo y las oportunidades para todos le hacemos entrega de su nueva vivienda para que la pueda disfrutar como se lo merece muchas gracias doctora y muchas gracias al alcalde Roger Escobar muchas gracias muchas gracias yo gracias a Dios estoy muy contento por la acción que ha hecho el alcalde y los colaboradores de él que lo acompañan ¿entiendes? en su trabajo yo les agradezco mucho la voluntad que pusieron que Dios me les dé salud es lo único que yo les pido no les puedo dar nada más sí ya me dieron donde vivir la posada entonces a esas personas de mi Diosito me las socorre que me las tenga alentaditas no más hoy terminamos un gran esfuerzo que hemos hecho entre la Junta de Acción Comunal los equipos de la Alcaldía Municipal las diferentes secretarías gestión de riesgo gobierno todas aquellas personas con gran voluntad que quisieron darle un cumplimiento a un sueño que tenía nuestro amigo el socio en su casa estamos entregando este espacio con mejores condiciones para que él pueda vivir que pueda tener un ambiente diferente y pueda disfrutar de un hogar como lo tenemos muchos de nosotros aquí en Villarrica este es el resultado de un trabajo en equipo de una colaboración en función de una persona necesitada seguiremos trabajando ya prontamente iniciaremos en las nuevas casas que vamos a reconstruir esas personas que requieren de cada uno de nosotros pedimos que por favor se junten en este gran esfuerzo para que nos ayuden a darle cumplimiento a los sueños de estos villarricenses que quieren tener una casa digna donde vivir contribuir a la resolución del conflicto a través del diálogo racional y comprometido entre actores armados la alcaldía de Villarrica bajo el liderazgo del alcalde Roger Escobar Gómez implementó una propuesta psicosocial puesta en marcha por un equipo adscrito a la Secretaría de Gobierno el resultado de esta apuesta fue la apertura al diálogo entre los actores del conflicto quienes a pesar de las consecuencias fatales que entraña toda confrontación optaron por adaptarse gradualmente a las expectativas populares en favor de la convivencia con este avance el alcalde Roger Escobar Gómez la Secretaría de Gobierno el equipo psicosocial y los jóvenes del conflicto decidieron llevar a cabo un primer encuentro en la Casa de la Cultura donde se estableció un compromiso de no agresión que nos permitiría vivir una Navidad en total tranquilidad después de varias reuniones intervenciones y limadas las asperezas entre los grupos en conflicto se concertó un partido de fútbol de cara a la comunidad el cual cautivó el interés del pueblo villarricense un ejemplo claro de ello fue el masivo acompañamiento a pesar de los riesgos que para muchos ello implicaba tras el éxito de este primer paso que dieron los jóvenes de Villa Ariel y 3 de marzo cesaron los tiroteos entre estos dos grupos en el sector La Lolita nos sorprendió la convicción y el entusiasmo de sus protagonistas quienes plantearon la realización de un encuentro a las afueras del municipio como símbolo del compromiso que estábamos asumiendo por la convivencia y seguridad ciudadana en nuestra localidad la finca La Carola ubicada en el municipio de Caloto se convirtió en el espacio propicio para dicho encuentro con el acompañamiento de la policía nacional como garante de la seguridad de los jóvenes de la secretaría de gobierno del equipo psicosocial y de un integrante de la iglesia cristiana se reforzaron las bases del proceso para que los grupos en cuestión afianzaran la reconciliación al respecto el compromiso principal fue demostrar resultados primeramente en sus contextos y después en la comunidad algo que con creces podemos decir que fue posible adicionalmente se concluyó que en aras de proteger el proceso cada quien sería responsable ante la ley de los desmanes que pudieran hacer por decisión propia hechos selectivos y demás situaciones que alteren el orden público o por defenderse en medio del conflicto una vez asumidos dichos compromisos con quienes estaban pasos hacia la construcción de un territorio en el que era posible la convivencia se planificó un emprendimiento colectivo cuyo interés principal era motivar el desarrollo empresarial para evitar que estos jóvenes percibieran ingresos relacionados con el microtráfico de manera escalonada también se hicieron visitas periódicas a los integrantes de esas estructuras que se encontraban retenidos en la estación de policía del municipio en aras de sensibilizarlos antes de que retornen a la libertad lo que ha hecho el gobierno del desarrollo y las oportunidades en el municipio es trabajar mancomunadamente desde las secretarías de salud gobierno y educación implementando una serie de estrategias para reducir las brechas que dividen a los jóvenes en conflicto y a quienes al dejar de lado los ataques fungen como arquitectos de la convivencia en Villariel La Laguna y 3 de Marzo el proceso también ha incluido el trabajo con las familias de los jóvenes en situación de conflicto La información recogida en estos talleres ha facilitado el descubrimiento de factores psicológicos y sociológicos que atizan las reacciones violentas de sus hijos insumos que analizados desde el trabajo social la psicología social y la comunicación social han logrado que muchos reconozcan el daño que se han hecho a sí mismos a sus familias y a su comunidad a causa de esto varios de ellos decidieron iniciar su vida lejos del municipio o fuera del país aliviando así las tensiones que frenan los planes propuestos hemos identificado que quienes están inmersos en el conflicto sustentan sus reacciones impulsivas en carencias familiares personales escolares y económicas que le restan a la construcción de un proyecto de vida que los motive a vivir armónicamente en la sociedad y como todos sabemos ello no es responsabilidad de ninguna administración municipal más bien es el resultado de una complicidad que nos hace responsable a todos de este descontrol social por haberle dado la espalda a pequeños fenómenos delincuenciales en nuestras familias y en nuestros barrios y que poco a poco se fueron apoderando de toda una comunidad que ahora se debate entre descalificar los esfuerzos realizados en favor de la convivencia o trabajar de común acuerdo por la reconciliación algunas personas descalifican los aciertos logrados hasta ahora por la administración municipal encabezada del alcalde Roger Escobar Gómez los cuales son verificables según las estadísticas existentes hasta la fecha frente a la situación de orden público de este año comparada a años anteriores pero estamos inmensamente agradecidos ante quienes se suman contra las desesperanzas que encarnan los manifestos que somos una administración de puertas abiertas que la seguridad es compromiso de todos y para quienes consideren tener mejores ideas y estrategias de convivencia de las que hasta ahora hemos llevado a cabo los convocamos a que construyamos estrategias a favor de nuestra comunidad muchas gracias que buena descripción de todo un proceso un camino largo que nos ha ayudado a construir un Villarrica mejor al equipo que está allí en gobierno que ha estado muchas gracias por ayudarnos a hacer esto posible a la policía a todos los familiares que han puesto su grana de arena invitar a los violentos no solamente a las personas que utilizan un arma sino a los que utilizan su palabra para lastimar para señalar y condenar Villarrica necesita personas que valoren lo que se hace no personas que motiven y que incentiven el odio el rencor y una mala imagen de Villarrica realmente no nos merecemos eso vamos a escuchar entonces a la Secretaría de Educación Cultura y Deporte su equipo por favor vengan para acá queremos conocerlos invitar a todos los que están en Facebook Live a que nos sigan agradecerles que estén allí atentos a esta rendición de cuentas un ejercicio que llegue a sus casas ustedes pueden ver en cualquier momento del día en cualquier instante a las personas que nos siguen en otros países que también acompañan esta gestión muchas gracias por informarse a través de este medio que es nuestra página oficial y a través de nuestros canales de Facebook e Instagram tendremos en la página allí un link para que ustedes puedan hacer sus preguntas y puedan calificar la rendición de cuentas y nos den sus observaciones y opiniones vamos a escuchar aquí la presentación del equipo de deporte hacen falta muchos monitores me imagino que están con otras actividades porque son muchísimos deportistas que hoy fungen como monitores de deporte y otros como monitores de cultura en otras áreas así que queremos conocernos su nombre y qué hacen muy buenas tardes mi nombre es Alexander Balanta Peña estoy adscrito a la Secretaría de Educación Cultura y Deportes como monitor en el área de cultura soy el profesor de danzas tengo una escuela muy bonita la escuela Raíces de mi tierra que ha representado al municipio de muy buena manera a nivel local departamental y nacional entonces paso allá mi compañero muy buenas tardes mi nombre es Carlos Fori más conocido como Gaucho soy monitor de acá del municipio de Villarrica trabajo en la cancha Parque Sur tengo a cargo de 80 niños me desempeño acá en Parque Sur debido a que la mayoría de los niños son de esta zona de por acá entonces estamos como vivos por zonas muy buena tarde para todos espero que se encuentren bien mi nombre es Elmer Andrés Gamboa Rengifo pertenezco a la Secretaría de Educación Cultura y Deporte allí me desempeño como profesor en la disciplina del patinaje de velocidad y es un gusto y honor para mí trabajar hoy por hoy con uno de los niños más talentosos en este deporte a nivel del Cauca y el Valle del Cauca así como lo han demostrado quiero aprovechar este espacio también para darle las gracias al licenciado Roger Escobar por haber creado y fundado ese gran equipo tan talentoso y muchas gracias Buenas tardes para todos mi nombre es Sandra Mejía Tecnóloga en Entrenamiento Deportivo Monitora de Atletismo Muy buenas tardes para todos y todas comunidad de Villarrica mi nombre es Diego Jambia Mancilla González soy formador deportivo en la disciplina fútbol del Corregimiento de Juan Ignacio gracias a la gestión del señor alcalde licenciado Roger Escobar he creado tres categorías con 57 deportistas en la modalidad fútbol y doy apoyo también a la institución educativa de Juan Ignacio con los niños de primaria 60 en su total muchas gracias Muy buenas tardes mi nombre es Stephanie Terreros Loboa y hago apoyo a la gestión en el área de enfermería Buenas tardes para todos mi nombre es Carolina Mezú Angulo más conocido como RUMO trabajo aquí en San Fernando y en la cancha del CDI también apoyo a la escuela de San Fernando dando educación física y agradezco pues por por el apoyo que nos dan a nosotros los monitores y que queremos seguir trabajando de la mejor manera con amor y con mucha paciencia muy buenas tardes mi nombre es Orfa estoy haciendo el proceso vacacional de la persona encargada de la biblioteca muy buenas tardes para los presentes mi nombre es Argenis Casarán y soy la encargada de la actividad física con el adulto mayor muy buenas tardes mi nombre es Leine Ramos Biafara Dios les bendiga a todos soy monitor aquí en la en nuestro municipio en la zona urbana en el barrio 3 de marzo también apoyo el colegio Zenón Fabio Villegas en las mañanas dando clase de educación física a los niños darle gracias a nuestro alcalde por darnos el privilegio esta posibilidad de seguir trabajando en el fútbol para seguir avanzando creciendo y ayudando a nuestra niñez Buenas tardes para todos mi nombre es Fernando Lucumí Gómez soy entrenador de atletismo egresado de la Universidad Escuela Nacional del Deporte Tecnólogo gracias a la administración en cabeza de Roger Escobar pues me ha dado ese privilegio de estar aquí apoyándolo se han quiero contarle en un segundito se han hecho unos trabajos específicos porque yo soy un entrenador que trabajo altos logros por eso es que en confianza con el señor alcalde hemos logrado tener varios títulos varios logros a nivel nacional e internacional y gracias a él vamos a tener otro apoyo donde van a salir dos niños fuera de aquí del país a representar a nuestro municipio por eso es que le estamos dando con duro tenemos la compañía de Sandra que nos estamos haciendo sinergia para que esto sea un hecho gracias alcalde Roger que significa desarrollo Escobar que significa oportunidades y Gómez que significa para todos nosotros los de Villarrica muy buenas tardes para todos mi nombre es Robert Pantoja soy el técnico administrativo encargado de supervisar a los compañeros en el área de deportes y otros procesos administrativos de la secretaría muy buenas tardes mi nombre es Beralda Casarán soy tecnóloga en gestión bibliotecaria y estoy de apoyo a la biblioteca municipal Dios continúe bendiciéndoles a todos los presentes mi nombre es Paula Pozu García soy el apoyo a la gestión y la coordinación del fondo FEMES fondo para el para el fomento de estudios de educación superior a nivel municipal muchas gracias el equipo vamos a escuchar los resultados que ustedes han obtenido en la secretaría de educación a cargo de la secretaria Daira Yadelí muy buenas tardes para todos mi nombre es Daira Yadelí Vía Faramina soy la actual secretaria de educación cultura y deporte del municipio de Villarrica Cauca en ese momento vamos a hablar de la ejecución por sector de la dependencia la secretaría de educación de educación cultura y deporte es una secretaría misional bastante importante porque tenemos unas estrategias fundamentales y es la educación poder garantizar el acceso permanente a la educación y garantizando el acceso permanente a la educación hemos tenido una inversión de mil treinta millones nuevecientos sesenta y seis seis noventa y seis en el año dos mil veintidós donde suscribimos varios convenios con universidades y universidades muy importantes como la Universidad Santiago de Cali la San Buenaventura la María Cano la Corporación Uniminuto de Dios la Fundación Universitaria de Popayán la Fundación Autónoma Tecnológica del Pacífico donde se benefician más de ciento noventa y seis personas del municipio de Villarrica Cauca el transporte universitario que tuvo algunas dificultades el año pasado pero se logró brindar transporte universitario también para estas personas que se trasladan de noche a ejercer su estudio y poderle garantizar seguridad el transporte escolar también se garantizó el año pasado tuvimos también un apoyo a las TIS tuvimos apoyo a las escuelas de padres tuvimos refuerzo escolar en la zona urbana y rural del municipio de Villarrica Cauca se realizó una compra de homenaje a las instituciones educativas también se realizó un apoyo al evento internacional de robótica con la institución educativa de Zenon Fabio Villegas donde fueron a representar al municipio en la ciudad de Bogotá también realizamos el apoyo a la semana cultural en las instituciones de educativa hicimos también un suministro de mobiliarios de pupitres por más de 250 pupitres para la institución educativa de Simón Bolívar importante resaltar que en este momento nos encontramos en el proceso de contratación para el transporte universitario se encuentra en la página del SECO el transporte universitario que es bastante importante para nuestros jóvenes para garantizarles su seguridad para garantizar de que puedan llegar bien a sus casas para que no se salgan de estudiar para que continúen con su proyecto de vida nos encontramos en este momentico hasta ayer se recibieron las observaciones de ese proceso tan importante para los estudiantes donde vamos a beneficiar a más de 200 estudiantes en esta licitación pública con una inversión de más de 156 millones de pesos para este año también poderles informar que en este momento también nos encontramos con la contratación del proceso de PAE que es la alimentación escolar para el 2023 está en página también algo muy importante porque el alcalde siempre ha manifestado querer impactar por el sector escolar ha sido complejo nosotros nos la hemos juzgado desde la administración municipal en cabeza del alcalde poder tener la alimentación PAE pero por los precios que se establecen de acuerdo a la tabla que es una tabla a la cual nos tenemos que regir a la compra de la alimentación que se tiene que ofrecer por categorías y ha sido imposible que proponentes puedan presentarse hasta estos ante estos procesos hoy poderle hacer la invitación a las personas que puedan cumplir para que no solamente gana la administración sino que gana Villarrica ganan los niños de poder tener esa alimentación en las instituciones educativas el proceso está por 156 millones de pesos en ese momentico está convocado también en la página del SECO queremos tener varios proponentes y que este año podamos contratar ese proceso tan importante para poder beneficiar a nuestros niños con esa alimentación primordial también nos encontramos también este año adelantando el proceso de internet que son bastante también importantes y de impacto fundamental para la educación del municipio en cuanto a cultura hemos hecho en el 2020 realizaron acciones bastante importantes en el fomento en el apoyo en la difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales y se realizó una inversión en cultura de 627.272.101 millones de pesos con los cuales realizamos unos eventos bastante particulares bastante importantes que impactaron a más de 20.000 habitantes del municipio de Villarrica Cauca realizamos un evento muy bonito que fue el evento Timbané tuvo una afluencia de público muy importante en el municipio ese evento fue muy especial y muy bonito el cual tuvo unos comentarios muy favorables fue una inversión bastante significativa de ese evento Timbané que fue en el parque también se realizaron el encuentro municipal de la esta folclórica las fiestas patronales de la Virgen del Carmen que fue la fiesta que se realizaron en la vereda de la primavera realizamos melómanos al parque timbaleros al parque conmemoramos y celebramos el día del docente el encuentro del artista villarricense se realizó un apoyo significativo al reinado de belleza que se realizó en el mes de diciembre en el parque principal se realizaron también bingos y el villarrica activa celebración de la madre que fueron eventos muy importantes para unir a las familias la unión de las familias es lo primordial y por la cultura le estamos apostando a la paz y a la seguridad y a la convivencia a la sana convivencia del municipio de Villarrica cauca desde la secretaría de educación cultura y deporte manejamos varios instructores instructores de danza urbana de danza folclórica en la zona urbana del municipio en la zona rural manejamos instructores de música de cuerdo de vientos de teclado se manejó también el músico de bandas de marchas que era quien le hacía el acompañamiento al adulto mayor y también uno de artes plásticas que le hizo acompañamiento a las personas en condición de discapacidad desde el deporte se manejaron 16 monitores de deportes una enfermera en varias modalidades tenemos monitores de deporte en fútbol en todas sus categorías que son la de gorrión la de infantil la prejuvenil tenemos monitor de deporte en voleibol patinaje atletismo de actividades físicas para el adulto mayor de baloncesto se realizaron el año pasado varios torneos que también convocaron a las familias convocaron a la paz convocaron a la seguridad convocaron al pueblo villarricense a esos encuentros fundamentales y fueron los torneos de banquitas juegos intercolegiados que se realizaron el torneo de fútbol por la convivencia y la paz en el corregimiento de juan ignacio se realizó el torneo de fútbol 11 torneo navideño en el mes de diciembre y se viene realizando se creó una tasa muy importante que es la tasa pro deporte de acuerdo de acuerdo a la ley 2023 del 2020 se creó la tasa donde desde ese rubro se da apoyo a los deportistas de alto rendimiento del municipio de Villarrica Cauca para que puedan representar al municipio a nivel nacional internacional para que puedan dejar nuestro municipio en alto Villarrica cuenta con deportistas grandes con deportistas que tienen una visión hacia el futuro proyectada y por medio de estos monitores de deporte que se la juegan todo el tiempo con un trabajo arduo y constante para poder seguir impactando a más de 900 niños que tenemos inscritos en las escuelas deportivas más de 900 niños tratando de cambiar y de transformar sus vidas tratando de cambiar y de transformar sus vidas ha sido bastante importante desde la cultura seguir fomentando se me olvidaba también tenemos la escuela de danza no la nombré por aquí por allá vi al profesor me estaba como mirando diciendo se ha olvidado de mí aquí estoy sí profe una escuela de danza también tenemos de niño una escuela de danza muy bonita que también nos ha representado en 2022 se le apostó al deporte se le apostó a la cultura se le apostó a la educación y este año queremos seguir implementando estrategias que permitan avanzar para que podamos seguir garantizando el acceso a la educación la permanencia seguir rescatando esos valores culturales ancestrales artísticos que tenemos aquí en Villarrica porque aquí en Villarrica lo que tenemos es cultura y seguir implementando estrategias para el deporte cada día poder seguir arrebatándole niños jóvenes a la violencia que hemos estado sufriendo en el norte del Cauca a nivel nacional departamental Colombia vive un flagelo de violencia bastante significativo y por medio de la cultura y el deporte y la educación queremos transformar las vidas de los jóvenes de los niños niñas y adolescentes muchísimas gracias el año 2022 un año cargado de desarrollo y oportunidades para todos los villarricenses desde este gobierno destinamos más de mil millones de pesos a la educación de nuestros jóvenes contratando un transporte que asegurara su bienestar y la asistencia de nuestros chicos a sus respectivas universidades de esta misma forma contribuimos al aprendizaje y formación de los niños y niñas de la zona rural ofreciéndoles un transporte estudiantil que les permitiera estar un paso más cerca del desarrollo de sus habilidades esto contó con una inversión de más de 80 millones de pesos pero ahí no nos detuvimos porque también ofrecimos transporte totalmente gratuito para más de 100 jóvenes villarricenses que se encuentran cursando sus estudios universitarios en el municipio de Santander de Quilichava además también los becamos sí becamos a 196 jóvenes que tenían el deseo de estudiar y salir adelante les dimos la oportunidad de estudiar y cambiar su vida con cultura también transformamos la vida de los villarricenses con una inversión de más de 627 millones de pesos este año trajimos algo nuevo para el municipio el gran villarrica activa llegó a cada barrio de hereda alegrando e integrando a los habitantes de cada sector que se reunieron a celebrar la vida y disfrutar de los grandes premios que contaron con una inversión de 28 millones de pesos pero eso no fue todo con esta inversión realizamos muchos encuentros artísticos como lo son América Dance Urban Arte fiestas patronales y encuentros de fuga que beneficiaron a más de 22 mil villarricenses también cambiamos la vida de cientos a través del deporte con una inversión anual de más de 542 millones de pesos contratamos 16 monitores deportivos y una enfermera quienes fueron los encargados de enseñar a 900 niñas y niñas sobre el fútbol voleibol patinaje baloncesto e incluso música también realizamos 12 torneos de fútbol Jamie e intercolegiados donde pusimos a toda la comunidad a gritar y a vivir la magia del deporte muy bien muchas gracias a la Secretaría de Educación Cultura y Deporte por todo su trabajo y apoyo a la gestión quiero invitarlos a ustedes en esta línea de cultura el día viernes a todos los que les gusta la poesía el día viernes a las 6 de la tarde estaremos en el parque principal en un despliegue poético mujeres de palabra mujeres con palabra ahí van a estar mujeres víctimas mujeres profesoras amas de casa jóvenes adultas que en silencio en su hogar en amigas han escrito o han declamado su poesía si se han animado tenemos 15 poetas poetizas que van a estar en el parque principal deleitándonos con grandes escritos maravillosos para que no se pierdan este escenario este viernes 31 de marzo aquí en el parque principal vamos a escuchar a la Secretaría de Promoción Social el equipo por favor de promoción ya nos falta una sola Secretaría esta y nos falta Agropecuario y terminamos Moción Social vengan para acá Promoción Social y Desarrollo Comunitario Se vino como media alcaldía para acá a ver hagan para acá ustedes todo el equipo si todo el equipo la gente vea en que es que gasta la plata el alcalde a ver a ver la gente dice uy 57 mil millones donde está esa plata miren y eso que aquí falta gente todo este equipo que ustedes ven toda esa gente que está allá y otros son recursos de ustedes del pueblo de Villarrica que están distribuidos en muchos programas programas sociales enormes que no solamente son infraestructuras sino programas sociales estrategias sociales enormes que impactan la vida de los villarricenses a ver vamos a empezar de aquí la mitad para que para que nos dé aquí y luego volvamos para otro lado aquí para allá y luego el nombre que hace mi nombre es María Constanza Cifuente nuevamente soy apoyo de la oficina de niñez y juventud buenas tardes mi nombre es María Cristina Moreno y soy apoyo al programa de familias en acción muy buenas tardes para todos y para todas mi nombre es Andresa Viveros Caicedo soy la coordinadora de la oficina de equidad y género donde funciona el programa de casa de la mujer y población LGTBIQ+, de puertas abiertas una administración diversa para todos y todas Muy buenas tardes mi nombre es María de Lucumí y soy técnica en auxiliar de enfermería de la zona rural gracias Muy buenas tardes mi nombre es Diana María Carabalí y soy la profesional en psicología en la zona rural para adulto mayor Muy buenas tardes mi nombre es Orfani Estacio Velasco soy auxiliar de gerontología y apoyo al adulto mayor en la zona urbana Buenas tardes mi nombre es Arely Ruiz soy auxiliar de gerontología y hago apoyo al adulto mayor de la zona rural Buenas tardes mi nombre es Jennifer Sevillano soy la auxiliar de enfermería del programa adulto mayor de la zona urbana Muy buenas tardes mi nombre es Gloria Mayra Córdoba Lucumí soy el enlace del programa Colombia Mayor y fortalecimiento nutricional Muy buenas tardes mi nombre es Mauselén Zapata Díaz trabajadora social de la zona rural en el adulto mayor Buenas tardes mi nombre es Tania López soy trabajadora social del programa del adulto mayor de la zona urbana Buenas tardes mi nombre es Luz Angélica González y soy la psicóloga de los adultos mayores de la zona urbana Muy buenas tardes para todos mi nombre es Sandra Yanel Lucumí y hago la parte de coordinación y lidero todo el programa de adulto mayor Buenas tardes para todos y todas me llamo Eli Cuadros Balanta soy el dinamizador de la Junta de la Unión Comunal y acompaño a los consejos comunitarios del municipio de Villarrica La otra mitad era el inicio Buenas tardes mi nombre es Yuli Carabalí y soy apoyo a la Secretaría de Promoción Social y Desarrollo Comunitario Muy buenas tardes mi nombre es Andreina Chará Mancilla soy apoyo el enlace de familias en acción en el fortalecimiento de las madres de la zona urbana Buenas tardes mi nombre es Nora Yalena Castillo Ramírez apoyo a la oficina de juventud y niñas del municipio de Villarrica Muy buenas tardes Jania Jimena Fori apoyo el programa Niñez y Juventud Buenas tardes mi nombre es Zulma Biafara Balanta apoyo en la Secretaría en el programa de Parches Juveniles Muy buenas tardes mi nombre es Aira Ginés Chará Biafara soy como enlace de juventud apoyo la mesa de participación de niños niñas y adolescentes la plataforma juvenil y el consejo municipal de juventud Muy buenas tardes mi nombre es Jessica Andrea Gómez y estoy haciendo un periodo vacacional de la coordinadora de niña y juventud Muy buenas tardes mi nombre es Darly Miller Rodríguez soy de apoyo a la oficina de niña y juventud de los Parches Juveniles y Escuelas de Liderazgo Muy buenas tardes mi nombre es Luz Ángela y soy practicante de psicología del programa de niñez Muy buenas tardes mi nombre es de niña y juventud Soy practicante de psicología y soy apoyo del aficionado de niña y juventud Buenas tardes mi nombre es Lina María Balanta y soy de la Secretaría de Promoción Social y Desarrollo Comunitario en el programa de niñez Muy buenas tardes mi nombre es Angelicia Zapata pertenezco a la Secretaría de Promoción Social y Desarrollo Comunitario del programa de niñez Bueno, muchas gracias vamos a mirar sus resultados ¿Cómo les fue Secretario? Andrés Orejuela Bueno, una vez más un cordial saludo como Secretario de Promoción Social tuve la oportunidad al inicio de este ejercicio con el programa de niñez y juventud en esta oportunidad voy a brindar el informe general de los otros programas que hacen parte de la Secretaría de Promoción Social en ese orden de idea vamos a empezar con el porcentaje de ejecución de la vigencia 2022 como lo podemos evidenciar en las gráficas cada uno de los sectores que pertenece a esta Secretaría de Promoción Social logró un 100% de cumplimiento de su meta en la vigencia 2022 posterior a ello mencionamos también la inversión que tuvo estos sectores para lograr esas metas la ejecución presupuestal que tuvimos en cada uno de estos sectores es la siguiente en inclusión social para niños niñas y adolescentes que ya lo mencioné al principio pero no está de más recordarles tuvimos una inversión de 283 millones pasados en la inclusión social para la población de juventud mujer familia generación y la población LGTBIQ más tuvimos una inversión de alrededor de 284 millones y en inclusión social atención integral al adulto mayor tuvimos una inversión de 1.079 millones y algo más para brindar la atención a esta población en el programa equidad y género tuvimos la oportunidad de hacer una inversión de 105 millones con el desarrollo de las estrategias como celebración del día del orgullo gay día de las madres y día y conmemoración del día de la mujer en estas intervenciones tuvimos la oportunidad de atender a 971 personas de las cuales 67 son integrantes de la población LGTBIQ más y el restante a la población de mujer posterior a ello en la atención de familias en acción dimos un fortalecimiento a 2.474 familias que venían siendo beneficiarias del programa familias en acción con una inversión ya antes mencionada de 88 millones aquí es importante mencionar que gracias al buen funcionamiento que ha tenido el programa familias en acción en el municipio de Villarrica para la vigencia 2021 y 2022 el gobierno le otorga la posibilidad de inscribir 1.608 cupos más para que hoy el municipio cuente con 4.082 familias beneficiadas de este programa que en adelante va a tener una transición posterior a ello en las acciones desarrolladas desde desarrollo comunitario con una inversión aproximada de 24 millones atendimos a 19 juntas de acción comunal de las cuales pudieron beneficiarse directamente 380 personas en proceso de capacitación y desde la estructura organizacional generando bases técnicas desde el acompañamiento a la generación de RUT a la legalización ante la DIAM y en todo el proceso para hacer las inscripciones en el Banco Único de Acción Comunal con esto que logramos con la Junta de Acción Comunal que tengan la capacidad técnica para poder adelantar procesos de contratación en convenios solidarios con las administraciones públicas se hizo este acompañamiento y también se logró la gesta de 3 nuevas juntas de acción comunal que en el momento están en proceso de adquirir su resolución para su creación esas 3 nuevas juntas de acción comunal están ubicadas en el barrio Valentín Ramos etapa 2 sector La Laguna y el barrio El Jardín y por último tenemos la atención integral al adulto mayor en esta población logramos atender a más de 1.874 adultos mayores mediante mediante el desarrollo de proyectos enfocados a implantes de prótesis dentales donde 80 adultos mayores lograron mejorar su calidad de vida y todo su aspecto estético desde la adquisición de estos implantes de prótesis también favoreciendo a más de 980 adultos mayores con un servicio de alimentación sana y balanceada promoviendo con esto en gran porcentaje a tener un hábito de vida saludable y una alimentación balanceada al igual que al igual que un servicio de transporte este servicio de transporte con la finalidad de que los adultos mayores se puedan desplazar al casco urbano a cobrar los subsidios que son uno de carácter nacional y otro de carácter municipal como lo es el de fortalecimiento nutricional y con estos transportes también los movilizamos a los diferentes escenarios a los cuales se han llevado para llevar a cabo con ellos salidas pedagógicas que mejoran su salud emocional también suministramos auxilios ezequiales con estos auxilios ezequiales favorecimos a más de 20 familias que no contaban con esas condiciones para brindar un digno proceso ezequial a su difunto al igual que realizamos salidas pedagógicas mejorando la condición emocional de estas personas adultas mayor también llevamos a cabo su fecha conmemorativa como es el día del adulto mayor mejor hicimos la entrega del subsidio de fortalecimiento nutricional que lo mencionó el alcalde hace un momento es un subsidio que anteriormente dábamos 100 mil pesos ahora estos adultos tendrán la oportunidad de recibir 140 mil pesos sabemos que es un avance al igual que hicimos todo el acompañamiento a los adultos mayores que reciben el subsidio colombia mayor que son recursos nacionales pero que los dinamizamos desde acá del municipio también llevamos a cabo un proceso de capacitación en veeduría los adultos mayores constantemente se están capacitando y se están formando para hacerle seguimiento a lo que es la ejecución de los recursos que a ellos bien les conviene como es el tema de la estampilla del adulto mayor también recibieron capacitación en autocontrol y manejo de las emociones y en el uso de las tecnologías y por último como bien lo mencionó el alcalde todo este personal que salió acá al frente son los que se encargan de dar toda la atención a los grupos poblacionales que atendemos la secretaría de promoción social es la secretaría que atiende a toda la población en generalidades a los niños las niñas los jóvenes los adolescentes a la mujer a la población LGTBQ al adulto mayor a familias de nación a las organizaciones como la junta de acción comunal y los consejos comunitarios y con esta población adulta mayor pues tenemos un equipo interdisciplinario que le ha brindado todo su acompañamiento psicosocial gerontológico de enfermería y físico esto es lo que da cuenta y da fe de la inversión de la vigencia 2022 para cada uno de estos programas desde la secretaría de promoción social gracias desde la secretaría de promoción social y desarrollo comunitario atendemos seis diferentes programas atención integrada al adulto mayor goce efectivo de los derechos de los niños niñas y adolescentes goce efectivo de los derechos de los jóvenes familias en acción oficina de género y desarrollo comunitario donde atendemos y beneficiamos a más de 15 mil villarricenses con una inversión anual de más de 1.647 millones de pesos gracias a las estrategias implementadas por el alcalde de los villarricenses Roger Escobar Gómez más de 1.874 adultos mayor reciben ayudas técnicas en alimentación transporte auxilio exequial salidas pedagógicas y entregas de subsidios económicos que mes a mes fortalecen su nutrición y dan una mano a su economía pero eso no es todo ya que este gran grupo poblacional cuenta con un equipo de enfermeras psicólogas y gerontólogas quienes son las encargadas de cuidar su salud física y mental también se encargan de acompañarlos a las citas médicas bañarlos e incluso alimentarlos y todo esto se logra con una inversión anual de más de mil millones de pesos también trabajamos día a día con los niños y niñas de la zona urbana y rural de nuestro municipio a través de las casas tallero donde más de 2.038 niños reciben formación académica y realizan actividades ludico-recreativas a través de la estrategia Crea, Recrea y Aprende que cuenta con una inversión de 283 millones de pesos también tenemos espacios para los jóvenes donde por medio de parches juveniles más de 590 jóvenes realizan actividades ludico-recreativas que los mantienen entretenidos y ocupados logrando así alejarlos de espacios peligrosos y esto con una inversión anual de más de 65 millones de pesos uno de nuestros más grandes logros en el año 2022 fue lograr aumentar la cobertura del programa Familias en Acción en un 66% gracias a nuestro excelente desempeño como administración pasamos de 2.474 familias beneficiadas a 4.082 familias que desde el año 2022 cuentan con la ayuda del programa Familias en Acción al cual anualmente le invertimos más de 88 millones de pesos también trabajamos con mujeres y miembros de la comunidad LGTBI donde hemos logrado capacitarlos a través del SENA en varios y diferentes cursos que los ayudarán a conseguir mejores empleos y aumentar sus habilidades físicas y mentales beneficiando a más de 1.038 villarricenses con una inversión de más de 105 millones de pesos gracias alcalde bueno muy bien que ahorita trabajo hace la secretaría muchas gracias por todo su apoyo es un gran equipo que llega a cada casa a cada lugar a cada vereda a cada barrio sector y gracias por ayudarme a mi pueblo a que sea cada día mejor vamos a escuchar la última secretaría a todos los que nos siguen en las redes sociales para que nos den allí su opinión nos dejen su acompañamiento no olviden tenemos una gran programación este viernes noche poética en el parque principal un despliegue de poetizas locales impresionante con unas poetizas también internacionales tres poetizas poetizas internacionales que van a estar aquí con nosotros con un con un repertorio impresionante tenemos en Semana Santa ojo allí en esta secretaría tenemos ochenta sectores entre sectores barrios y veredas inscritas haya cien cien ya para que no se pierdan tenemos cien ya grupos inscritos de cuadras sectores veredas para el kit el kit de Semana Santa le vamos a entregar a esos a esos a esos grupos el maíz el lulo la panela la piña los frijoles la papa con que objetivo para que lo preparen en comunidad y lo lleven y lo entreguen a sus casas como pasaba hace mucho tiempo se acuerdan la nevera de uno mantenía llena de todo el champú y frijoles de los vecinos eso se perdió lamentablemente por el individualismo nos cerramos entre nosotros pero este gobierno ha venido promoviendo la integración comunitaria a través de la secretaría y hemos logrado en diciembre las grandes comelonas de puerco en la calle las cuadras iluminadas y la gente está feliz entonces vamos a seguirlo promoviendo a través de Semana Santa con esto entonces van a llegar el champú el masato va a llegar a las casas de los vecinos los frijoles a los vecinos para que nos integremos como comunidad y tendremos luego el día de la madre que es muy bonito pues tendremos el día del niño es el 29 no se lo pueden perder allí hay una gran programación que vamos a tener para todos los niños de Villarrica y el en marzo tenemos la actividad del día de las madres tenemos las vacaciones recreativas la salida de adultos mayores el evento del orgullo gay el encuentro de juntas y demás y el 31 el super de octubre super eventos Disney World Marvel aquí en Villarrica para que no se pierdan ya están construyendo los elementos que vamos a tener allí son impresionantes son castillos de 6 metros por 9 metros son una cosa grandísima que vamos a tener aquí en Villarrica para todos ustedes y no se la pueden perder y en diciembre en la nombra navideño festival de cuadras de regalo para los niños para que ustedes estén pendientes vamos a recibir a la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental para que usted lo conozca en esta nueva y última secretaría en rendición de cuentas bienvenidos aquí están a ver hace falta alguno alguna yo echo ojo y hace falta gente aquí los de planta donde están donde están los de planta como si que se fueron como a universidad ah ok bueno entonces vamos a escucharlos para que se presenten nombre y que hacen buenas noches para todos y todas mi nombre es Andrea Susana Adarme Gómez coordino el sector agropecuario y ambiental de aquí en nuestro municipio de Villarrica Cauca muy buenas noches a todos y a todas mi nombre es Wandel Angola Agrono me desempeño como técnico agropecuario en el municipio brindo acompañamiento técnico capacitación y también asistencia técnica a cada uno de los productores del municipio de Villarrica Buenas noches para todos mi nombre es Clara Inés Ape apoyo a la secretaría en el sector económico Buenas noches mi nombre es Clarisa Mulato soy apoyo del sector ambiental Dios les bendiga mi nombre es Carlos Julio Mina Ramos me desempeño como técnico agropecuario aquí en el municipio de Villarrica específicamente en el corregimiento de Juan Ignacio la vereda de Cantarito la vereda de Primavera y el sector El Llanito Muy buenas noches mi nombre es Gerardo Romero soy el encargado de protección animal del municipio de Villarrica Muy buenas noches a todos los presentes y también a las personas que nos siguen a través de la transmisión de el Facebook Live Mi nombre es Yuriani Sandoval y estoy encargada del Banco de Oportunidades el Banco de Empleo de la Alcaldía Municipal de Villarrica con el gran objetivo de poder avanzar en temas de empleabilidad para todos nuestros villarricenses hombres y mujeres a nivel general Muy buenas noches mi nombre es Verónica Cardona hago parte del sector económico Muy buenas noches mi nombre es Estefanía Castillo Lozano y soy la coordinadora del sector económico del municipio de Villarrica y pues que el Señor les bendiga Bueno muchas gracias vamos a escuchar al secretario Alexis de los resultados de esta secretaría Muy buenas noches a todos y a todas agradecerles por seguir aquí con nosotros en este ejercicio público de rendición de cuentas y a la comunidad que nos sigue a través de las plataformas digitales Alexis Palacio secretario de desarrollo agropecuario ambiental y económico contarles Comunidad de Villarrica que durante la vigencia de 2022 tuvimos un porcentaje de ejecución de las metas de nuestro sector del 91% esta secretaría maneja cinco sectores de la gestión pública el desarrollo agropecuario el ambiente trabajo comercio industria y turismo y el sector de minas y energía durante la vigencia 2022 nosotros tuvimos una ejecución presupuestal de 434 millones de pesos donde desarrollamos acciones como las siguientes hicimos un ejercicio de fortalecimiento a una de las asociaciones de piscicultores del municipio de Villarrica la asociación generalmente asentada en la vereda de Agua Azul hicimos entrega de unos equipos que les permitiera a estos productores poder optimizar el sistema de producción de peces hicimos suministro de animales en pie alimentos para más de 48 personas el señor alcalde ha sido insistente en que seamos contundentes en la entrega de de los elementos al sector a los actores productores de productivos perdón entonces entregamos más de mil 658 animales hicimos un programa también de seguridad alimentaria consistente en fortalecer la agricultura propia que se ha perdido por muchas variables estuvimos con el equipo de trabajo realizando procesos de siembra de huertas caseras en la vereda en la zona urbana pero en el sector ambiente uno de nuestras grandes apuestas es cuidar el cambio climático hicimos una siembra de más de 1658 árboles en corregimientos en la zona urbana en las canchas aquí donde estamos también en este espacio hicimos una jornada de protección de los cuerpos de agua como sabemos ahorita estamos en temporadas invernales potocó tablas saladillos son nuestros principales cursos de agua se hicimos labores de mantenimiento en estos espacios los humedales el piñal también hicimos intervenciones nuestra obligación cuidar el medio ambiente hicimos un convenio con el ingenio mayagüez para tratar de resolver esas necesidades que tiene la zona rural producto de la explotación de minería identificamos más de 187 mil metros cuadrados de pozos en chircales y hemos rellenado a través de ese ejercicio 93 mil metros cuadrados estuvimos atentos digamos y articulados aquí con la empresa Empubilla en el tema educación ciudadana en la gestión de residuos sólidos a través de la ejecución del PEGIRS hemos identificado más de 84 recicladores de oficio que nos ayudan a reducir esos residuos que van a Yotoco pero que nos ayudan de cierta forma a reducir los costos de operación de la empresa de servicios públicos como mencionó el señor alcalde estamos en en allí en la PETAR haciendo un ejercicio de infraestructura que se hizo en el año 2022 para hacer compostaje a partir de los residuos orgánicos que generan las casas y luego entregarle a los usuarios los del sector agropecuario todos estos insumos que se generan en este espacio en el sector de comercio contarles que hemos con el equipo técnico acompañado a los comerciantes en procesos de capacitación el proceso de formalización es un ejercicio que hemos hecho en compañía con la Secretaría de Hacienda tenemos registrado en el municipio alrededor de 384 comerciantes formalizados de más de 1200 que todavía están que tienen negocios informales estamos haciendo esa tarea hicimos en el sector trabajo más de 9 jornadas de empleabilidad donde atendimos más de 431 personas de las cuales más de 109 personas quedaron vinculadas directamente en empresas y al día hoy según el monitoreo que llevamos siguen en las empresas vinculadas laboralmente es una tarea que nos asiste y seguimos trabajando para mejorar en el sector de minas y energía tenemos una responsabilidad significativa con los mineros de subsistencia principalmente estamos ayudando a través de asistencia técnica para que ellos puedan tener las herramientas para que mejoren los ingresos el desarrollo de su actividad y estamos haciendo capacitaciones con ellos y contarle a la comunidad de Villarrica que anteriormente los mineros de subsistencia estaban aislados ya están registrados en una plataforma que se llama Génesis del Ministerio de Minas de Ambiente perdón y ya están organizados a través de una asociación que les permite comercial y fortalecer su negocio y llevar ingresos a sus casas entonces en términos generales esta es la gestión que esta secretaría tiene para contarle a la comunidad de Villarrica muchas muchas gracias muchas gracias por su paciencia y estamos como dice el señor alcalde abiertos a escuchar los interrogantes que bien tengan a hacernos muchas gracias 18 familias ubicadas en las veredas de agua azul la primavera llanito chalo y juan ignacio están enfocadas en alcanzar la soberanía alimentaria a través del proyecto de huertas caseras que lidera la alcaldía municipal de Villarrica encabezado el licenciado roger escobar gómez quienes han recibido el acompañamiento técnico de la secretaría de desarrollo agropecuario ambiental y económico aseguran que uno de los beneficios de ese tipo de iniciativas es que pueden cultivar en casa algunas hortalizas y verduras cuyo costo se ha incrementado contribuyendo de esta forma a mejorar la economía familiar yo le doy gracias a los técnicos y a la alcaldía más que todo porque también mandan los técnicos para que uno tenga ese apoyo entonces para mí es muy importante todo está caro entonces si uno hacemos nosotros llegamos y sembramos con la ayuda de los técnicos nosotros podemos tener mejor forma de vida en diferentes sitios de Colombia para Eudócio Yepes los conocimientos prácticos y teóricos en agricultura son esenciales pero además considera que los cultivos ameritan de un ingrediente secreto el amor es que la siembra necesita amor y ponerle uno todo el cuidadito a las plantas para que las plantas se vean dándose y uno ve que hay plantas que están malitas uno la va acariciándola y las plantas se devuelven y será bien El alcalde municipal de Villarrica el asociado Rodríguez Rodríguez continúa trabajando de la mano con el sector privado para promover la empleabilidad en nuestro territorio gracias a las 10 ferias de empleabilidad ejecutadas a través del banco de oportunidades de Villarrica aproximadamente 1.143 personas obtuvieron un empleo darle muchas gracias al banco de oportunidades que me ha dado la oportunidad como persona y a mi familia de tener una estabilidad y de tener un trabajo la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Económico espera que más villarricenses puedan gozar de estabilidad económica y que resulten más beneficiados de los procesos de selección que adelantan con aliados como Ley House Frio Mix Tecnoquímicas y Master Plug me parecen muy buenas las convocatorias porque así nos sirven para no desplazarnos hasta Cali para buscar una oferta de empleo y me parecía muy bueno que la sigan haciendo más de seguido la convocatoria es por el alcalde municipal de Villarrica el licenciado Roger Escobar Gómez continúa trabajando de la mano con el sector privado para promover la empleabilidad en nuestro territorio gracias a las 10 ferias de empleabilidad ejecutadas a través del Banco de Oportunidades de Villarrica aproximadamente 1,143 personas obtuvieron un empleo darle muchas gracias al Banco de Oportunidades que me ha dado la oportunidad como persona y a mi familia de tener una estabilidad y de tener un trabajo la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Ambiental y Económico espera que más villarricenses puedan gozar de estabilidad económica y que resulten más beneficiar de los procesos de selección que adelantan con aliados como Ley Haux Friomix Tecnoquímicas y Master Plug Me parecen muy buenas las convocatorias porque así nos sirven para no desplazarnos hasta Cali para buscar una oferta de empleo y me parecía muy bueno que la sigan haciendo más de seguido La convocatoria es positiva en cuanto al tema de estabilidad laboral lo que sabemos que es una convocatoria que es directa por la empresa de Tecú y muchas familias padres queremos esa estabilidad económica y laboral Estamos hablando un poquito de lo que ha sido el Banco de Oportunidades para hoy me parece que fue una de las mejores ideas que se pudo generar en el municipio de Villarrica me siento muy agradecida pues con el municipio de Villarrica y especialmente con la alcaldía los invito a que estemos pendientes de las redes sociales y todas las oportunidades que tiene el Banco de Oportunidades Sonido Bueno, muy bien fuerte aplauso para la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental por su gran trabajo y apoyo que nos hacen a todos Bueno, llegamos a un punto que nos convoca donde queremos escuchar algunas personas si tienen preguntas que nos quieran hacer que quieran saber sino también ustedes desde la página del municipio a través del Facebook Live nos pueden hacer sus preguntas nos pueden hacer las consultas y para nosotros darle trámite a esas preguntas que ustedes tienen Ok, hay un grupo de ciudadanos que nos dicen me gustaría ir a conocer la PETAR claro que sí entonces la Secretaría a la Gerente que es aquí Ana vamos por favor después de Semana Santa hacemos una convocatoria porque también están los colegios que nos han pedido el permiso para ir a la PETAR hayamos hecho una esperita porque queríamos llevarlo tanto como a la PETAR como a la planta de aguas para que ellos vean la tecnología que en Villarrica se está implementando y se motiven a estudiar ese tipo de ingenierías entonces Gerente para que usted organice de una vez cobramos una fecha aquí para que personas que deseen cualquier ciudadano que desee esa fecha que la Secretaría nos va a colocar aquí y quieran ir a la PETAR nos vamos a la PETAR a conocer cada uno de los procesos y cómo está adelantando esta gestión coloquémosle cronograma una fecha bueno aquí hemos concertado con la Secretaría con la Gerente el día 12 de abril 12 de abril a las 9 de la mañana las personas que deseen ir a la PETAR al frente del parque en la empresa allí los esperamos para llevarlos hasta allá y hacerles el recorrido y mostrarles todo el proceso que se está adelantando y las cosas que vamos a hacer obviamente yo les he contado a ustedes de que vamos a mostrar el agua como sale para poder nos esperan un poquito más unos meses más o dos meses más para poder hacer el tema de pintar el tanque y puedan ver realmente el agua como sale porque como el tanque se llena no se alcanza a ver el agua si está muy clarita o el agua tan clara que sale por el volumen de agua que tiene allí estos días que estamos de lluvia todo el agua la estamos recibiendo por allí entonces Gerente 12 de abril a todos los interesados interesadas en conocer la PETAR los esperamos a las 9 de la mañana en la oficina al frente del parque para que vamos hasta allá ahí logramos como si son varios los transportamos a los vehículos de la alcaldía para que lleguemos hasta allá y no tengamos ningún problema o nos vamos en bicicleta que también es otra opción muy fácil muy bien recomendaciones zapatos cerrados tapabocas ¿qué más? esas son las recomendaciones que nos dan para allá bueno muy bien Gerente a ustedes bueno ciudadanos quiero agradecerle a todos ustedes este ejercicio tan importante que hemos hecho en cumplimiento de un deber de los servidores públicos que es rendir cuentas públicas a ustedes sobre las acciones los recursos los resultados las tareas que adelantamos y las proyecciones que tenemos para este 2023 para terminar este gobierno esperamos que disfruten de cada una de las acciones que hacemos que estén con nosotros informarles que el día miércoles he dado el día libre para los servidores públicos motivado a que hoy se iban a quedar hasta tarde entonces voy a pensarlo el jueves y el viernes que voy a hacer pero vamos a ver qué pasa el día miércoles santo entonces esperamos que sea una semana maravillosa que sea una semana muy bonita a las personas que van a estar vinculadas al programa de champú frijoles a todos ustedes que disfruten de esa actividad comunitaria que se ha organizado la administración municipal para todos ustedes vamos a tomarnos una foto aquí para que la podamos transmitir y tener a ustedes muchas gracias a todos mis ciudadanos Villarrica se merece lo mejor su equipo de trabajo los servidores públicos este servidor con todo el amor por mi Villarrica con toda la pasión para que Villarrica cada día sea mejor muchas gracias gracias